¿Qué escuchas raro? Sí, me escucho raro yo, Rucho, como que ando así como que, como si estuviera todavía Crudelio, como si todavía estuviera Crudelio. La cuerda bucal. Algo está pasando por ahí, pero bueno. Vámonos al otro lado de la ciudad, damas y caballos, con el único personaje radiofónico, el único payaso de luz, él es Payaso Rucho. Oye, hoy es la Navidad, hoy es la Navidad, vamos a... ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Con la Navidad todos, pero con ganas. Hoy no es Navidad, señor. Hoy no es Navidad. Hoy es Nochebuena, y mañana es Navidad. Oh, blanca Navidad sueña, y con la nieve alrededor. No, no, dale, dale. Si tú crees, si tú crees que vale la pena sacar eso al aire, dale, dale, dale. No, no, ni te oyes tú, vayas, ni ganas tienes de cantar, vayas. No te oyes tú. Está bien, no, no celebre la Navidad ya. Ya, déjala así, no ensaya, no tiene caso, y esa sección el año que viene no va a salir ya. No tiene caso, vayas, no tiene caso. Háganlo que quieran, vayas. No tiene caso, vayas, no tiene caso. Uno está diciéndoles que celebren la Navidad. Tenemos poco tiempo y me lo quema, me lo quema aquí, Rucho. Tengo poco tiempo para estar al aire y todavía me lo quiere ensayar aquí, imagínese usted nada más. Pero bueno, 10 de la mañana con 22 minutos nos vamos con información que no sirve para nada con el payaso Rucho. ¿Sabía usted que hoy, hoy estamos celebrando la Nochebuena? Hoy estamos celebrando la Nochebuena, sí. Hoy estamos celebrando la Nochebuena, sí. Hoy estamos celebrando la Nochebuena, sí. Y mañana... Navidad. Navidad, Navidad, sí. Había un dicho que decía así, ¿no? Hoy es Nochebuena... Y mañana Navidad. Navidad. Ajá. Entonces ya nada más faltan cuántos días, siete días, siete días para que acabe... Pero ¿qué se celebra el día de hoy? ¿La Navidad? Sí, 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 pero no inventes, o sea, haz tu chamba, este día también ya hay abusos de no hacer nada. No, nada en especial. ¿Cómo no va a haber nada en especial hoy, por favor? Un día en especial, no, o sea, se celebra la Nochebuena. Sí, sí, eso ya lo sabe todo el mundo, Rucho. Pero no es el mundial eso. Vas a ver que ahorita el público me va a decir, Víctor, hoy se celebra tal cosa, tal cosa y tal cosa, pero hoy no quiso checar. Porque luego inventan, Víctor, luego lo más relevante hoy es la Nochebuena. La Nochebuena. Hoy es la Nochebuena en todos los países que son muy religiosos. Algunos países a lo mejor no celebran la Nochebuena hoy, pero la mayoría del mundo celebra la Nochebuena hoy. ¿Y cómo se celebra en el mundo moderno la Nochebuena? Ajá. ¿Cómo se celebra? Con pavo. Sí, no. Con la familia. Con la familia. Pero ¿cómo ahora? Diferente a otros años. ¿Ah, sí? ¿Sabías que, por ejemplo... ¿El pavo lleva cubrebocas o cómo? No entiendo, diferente a cómo no entiendo, es que ahora sí no entiendo, de verdad, tus comentarios. No entiendo, ¿cómo? ¿Cómo diferente? Mira nada más, en Nueva York... Ah, en Nueva York, ¿qué pasó? No va a ir toda la gente como todos los años que van a estar ahí. Estaba yo viendo que va a estar muy restringido el acceso. Ah, sí. Ah, oye, los artistas que cada año iban... No van a ir, Víctor, dijeron en las noticias. Y, por ejemplo, en París, se suspendió frente a la torre el festejo que era... Se suspendió frente a la torre, Eiffel. Sí. Que la ganó a un lado. No, 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 pero que no van a ir. Que la ganó a un lado. No van a ir. Ah. No se va a permitir el acceso a grandes multitudes. Ah, caray. Se está promoviendo que todos tengan la celebración familiar, pero... Pero no toda la... O sea, la abuelita, los primos, los tíos, no. Nada más papá e hijos. En su casa. ¿En dónde dice eso? Estaban diciendo... Ah, sí. En París, en París. No, en París, en Europa, y en algunas partes de Nueva York. O sea, el tío Borrachales, no, que no llegue. No, 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 que no vaya. El tío Borrachales, que no llegue. Que se quede en su casa. Ok. Y que, por ejemplo, nada de que vamos con la suegra y llegan todos, los primos... Todos tenemos un tío Borrachales. ¿Tú tenías un tío Borrachales o tú no tenías un tío Borrachales? Sí, 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 tenía varios. ¿Verdad, el tío Borrachales? No, Borrachales tenía... Yo tenía un tío Borrachal lejano, pero Borrachal de pulque, que estaba hasta colorado el hombre. Sí. Él, por ejemplo, vivía en México, era zapatero, y era de los tíos ancestros, vaya, tío del tío del tío, todavía vivía. Y le pegaba duro al pulque, que estaba hasta colorado el hombre. Era el tío Borrachales, no salía de su cuarto. No salía de su cuarto, muy bien. El tío Borrachales, saludos para todos los tíos Borrachales que nos están escuchando el día de hoy. Hoy, 24 de diciembre del año 2021, voy a un corte comercial, regresamos con más. Hoy es 24 de diciembre, mis amigos, 24 de diciembre, diferente 24, diferente 24, pero ya se va apareciendo a los 24 de toda la vida. Ya, ¿no? Tráfico, tráfico desde ayer, mucha gente en las calles. Sí, pero no, ya nunca van a ser igual. No, no van a ser igual, pero se va apareciendo, porque acuérdate que el año pasado estaba muerto Veracruz. Ya no me acordaba yo. Un pueblo fantasma parecía Veracruz, ¿verdad? A ti te dije... Qué tristeza, ¿eh? ¿A ti te dije ayer o a quién le platicé? No, no, ¿de qué? De que estaba Veracruz el año pasado vacío, que pasamos por el... A otra persona. Pero yo lo percibí, porque yo ayer anduve en la calle. Ya. Y mucho tráfico, mucha gente, mucho... No, 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 sí, ya va otra vez, este... Y en su mayoría, creo que en un 80%, todos con cubrebocas, el 80%... La mayoría. De público que andaba en la calle con cubrebocas, pero bueno. Vamos a aprovechar la mañana, mis amigos, para organizar todo y para no dejar pendientes. Mañana es 25 de diciembre y, bendito Dios, nos va a tocar descansar, porque mañana es sábado. Sábado. Así que el día de hoy, bueno, pues usted va a celebrar el nacimiento del niño Dios. Hoy es cuando nace, ¿no? Hoy cuando nace. Hoy es cuando nace. Pues bueno, si usted va a celebrar este gran acontecimiento en familia, bueno, le mandamos un saludo. Ahorita están todas las señoras organizando la cena. Algunas ya vinieron aquí al centro porque se les olvidó el achiote. Se les olvidó el achiote. Ay, el achiote, no compré achiote. Pues órale, vuela al mercado a comprar el achiote. ¿No? Y ay, ¿qué crees que se me olvidó? ¿Qué? El pavo. ¿Cómo se te va a olvidar el pavo si era primero? Pero bueno, para todas ellas les mandamos un saludo muy especial. Hoy es viernes y fin de semana. ¿Qué padre cayó? 24, ¿verdad? Este año. Sí, porque van a estar descansaditos para mañana el recalentado todos los que acostumbran a ir. Sí, efectivamente. Y mañana, mis queridos amigos, mañana, si usted gusta con su familia que llegó de turismo, bueno, pues nos vaya, nos acompaña usted al show de comedia. Mañana vamos a estar ya en Puente Moreno. Vamos a estar en Puente Moreno a las 12 de la noche para que usted se doble de la risa con todas las locuras del Jarocho Show de un servidor, del payaso Ruchi, por supuesto, también de Alberto Aguilar, que hoy ya debe de estar aquí en Veracruz. No sé, no sé qué pasó. No sabemos nada. Se supone que ya debe de estar aquí, pero pues no, no, no se ha reportado, no sabemos nada de Alberto Aguilar, que el día de hoy vamos a empezar a trabajar en las casas. Ya sabe usted, con la familia que nos han contratado, vamos a llegar a llevar tortas de loti, vamos a llevar comedia, bueno, vamos a llevar, hasta el pomo vamos a llevar. La casa que nos llamó, o la casa que nos llame, ahí vamos a estar, ¿no? Así es. Bueno, ayer me operaron a, ayer me operaron a Mr. Mai, ayer operaron a Mr. Mai, parece ser que desde las 7 de la mañana y hasta como a las 8 de la noche, este, salió. Salió y a mí me agarró, este, en otros lugares, ya no pude ir a recogerlo, porque se supone que salía hoy, hoy se supone que salía, pero le dijeron, ya señor, ya levántese, muévase ya, que me lo sacan ayer del Seguro Social, pero ahorita vamos a preguntar, ¿cómo le fue? No, debe de estar bien, gracias a Dios. Porque parece ser que se equivocaron y el, le cortaron otra cosa. Parece que le cortaron otra cosa, no, 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 no el kiwi ese de más que traía. Sí, quién sabe, vamos a checar eso, pero bueno. Hoy llega Santa Claus, hoy llega Santa Claus. Hoy llega, ¿no, Rucho? ¿O no? ¿O cómo? ¿Cómo se arregló? Hoy en la noche, para los que se portaron bien. Para los que se portaron bien y sacaron buenas calificaciones, llega Santa Claus el día de hoy. Los que no. ¿Le pediste algo a Santa este año? Le pedí mucho, no creo que me traiga mucho, la verdad, le pedí. Estás un poco triste, Rucho. Sí, estoy triste. Yo no entiendo, vaya, yo no entiendo qué pasa con los payasos ahora actualmente. Estoy triste porque me recordaste a Santa. Pero ¿por qué? Si Santa te debe dar alegría. Sí, pero le pedí cosas, nunca me trajo lo que le pedía. Pero nos tocó a todos, Rucho, nos tocó a todos, a todos nos tocó eso. Me traía lo que se le antojaba. No, pues lo que sobraba, pues es que también. Primero eran los niños que se portaran bien. Primero eran los niños que sacaran buenas calificaciones. Primero eran los niños que obedecían en su casa. Primero eran los niños que se bañaban todos los días. Y tú no hacías nada de eso. Y ya los juguetes que quedaban, pues ya. Eran para mí. Para mí también, porque no creas que a mí me traían lo que yo pedía. Tampoco me traían lo que yo pedía. Pero bueno. Pero bueno, pues ya en los años nuevos ya me conformo con estar sano. Y que, bueno, gracias a Dios estoy aquí, ¿eh? ¿Sabes cómo nos damos cuenta que ya estamos viejitos? ¿Cómo? En Navidad. Sí, ya. Cuando te preguntan, ¿qué le pediste a Santa? Pues nada más salud, ¿verdad? Salud y tranquilidad, ¿verdad? Nada más salud y tranquilidad. Ya estás viejito. Ya cuando pides salud, ya estás viejito. Es que mira, la verdad, el que le pide a Santa con fe se lo traen. Ajá. Pero uno, como ya sabe uno que la regó dos, tres veces, ya está con miedo, quieres hacer la cartita. Y dices, bueno, pues ya que me traiga lo que quiera, porque sabes que has hecho malas cosas. Bueno, pero si tú pudieras pedir a estas alturas de tu edad, ¿qué le pides a Santa? Pero no me vengas con que paz y tranquilidad y el amor, y no me vengas con ese tipo de... Eso ya lo debes de tener. O sea, vamos a hablar ya realmente, ¿no? Pues yo le pediría, a ver, que si se cumplieran los... Así que si se cumplieran, que dijeran, a ver, a ver, payas, te voy a cumplir tu méndigo deseo, sale ya, pa' que ya... Yo le pediría... ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Te vas a reír, no te burles. No, 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 porque son deseos que nunca te trajeron de niño, lo puedes ir arrastrando todavía. Bueno, pero vas a pedir deseo de grande, vas a pedir deseo de grande. Ajá. Yo le pediría ahorita, si se pudiera dar un regalo, a mí regálame un Mustang negro. Ajá. Ya, eso quiero. Eso quieres. Un Mustang negro con el tanque lleno, con el tanque lleno. Ya, ya. Con el tanque lleno. Y un chofer, porque es que me da una flojera, man. Ándale, pues. Una chofera, una chofera, chofera. Chofera, chofera. Una chofera. Perfecto. Eso es lo que le pedirías. Le pedirías, sí, sí. Muy bien. Así que si me apareciera, salto, oh, 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 payaso, ¿qué quieres? Sí. Nada más que toma en cuenta, ¿eh? Que hay que hacerle el servicio a ese carro y es muy caro. Ah. Nada más, o sea, nada más, no te estoy quitando tu ilusión. Ah. Ponle que te traiga tu carrazo ese. Sí, 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 sí. Convertible. La tenencia. No. Bueno, vas a pagar, vas a tener que gastar en gasolina. El litro de gasolina está como en veinte pesos el litro, ¿eh? Y eso, le oprimes el acelerador y te gastas seiscientos pesos. Solo oprimiendo el acelerador te gastas seiscientos pesos. Yo te pregunto, tu cabecita llena de mermelada de cacahuate, ¿consideras que vas a poder darle manutención a un carrazo que estás pidiéndole a Santa? No, pero me espero a los reyes y le pido a los reyes una feria. Sí, no, pero a los reyes le pido la gasolina y que me paguen las tenencias. No, tonto, vamos a hacer algo. No, a Santa le pides el carrazo. Bueno, y a los reyes, pues una estación de gasolina. Y ya todo, gasolina todo el año, ¿no? Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno, bueno. Hola. Hola, buenos días. Sí, dígame, ¿quién habla? Javier. Javier, dígame, José Javier, ¿de dónde, de quién, de cuándo? De New Jersey. De New Jersey, Javier. Llamada internacional, New Jersey, reportándose con nosotros, Javier. New Jersey, es la primera vez que nos hablas porque no recuerdo ni tu nombre, ni el lugar donde te encuentran, New Jersey. Dígame, sí. Sí, la primera vez que le llamo. Oye, pues bienvenido, bienvenido, Javier. Yo no me llamo, Javier. Javier, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de la República Mexicana? De Martínez de la Torre. De Martínez de la Torre, tierra de la naranja. De Martínez de la Torre, naranja de calidad, naranja de Martínez de la Torre. Salga usted, señora, con su cubeta, con su moral, naranja de calidad. Dígame usted, Javier. Dígame, Javier, ¿en qué trabaja? ¿Qué se dedica? Acá en construcción. En la construcción, muy bien. Bueno, dígame usted, acá tenemos el honor de su llamada. ¿Lo están escuchando al aire? Para saludarlos. Nunca había llamado y tiene años que no escucho el radio, pero hasta hoy no la llamada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Nada más un saludo para todos Martínez y que pasen una feliz Navidad a ustedes. Perfecto, igualmente, saludos para todos ustedes, a Javier y a todos los que estén ahí. ¿Vives con tu familia o vives con compañeros de trabajo? Porque ya se da mucho de que te unes con compañeros para pagar la renta y todos los gastos. No, tengo mi familia acá. Tienes a tu familia allá. ¿Qué tiempo tienes por allá en New Jersey? Oh, como 17 años. 17 años, mira nada más. ¿Y cómo celebran la Navidad allá en New Jersey? Pues igual, la cena nada más y ya. Ajá. Oye, ¿y Santa, a quién atiende primero? ¿A los niños de Estados Unidos o a los niños de México o a los niños de otro lugar? ¿Tiene la magia para atender a todos? A la vez. A todos, igual, al parejo. ¿Ya le pediste a Santa tu regalo? ¿Ya le pediste a Santa tu regalo? No, todavía no. ¿Y qué esperas, niño? Primero tengo que ser Santa yo, poner los regalos para los niños. Muy bien. Bueno, pues te mando un saludote y gracias por tu llamada. Igualmente y gracias. Ándale pues. Ahí estamos. Ándale y no nos dejes de hablar, estamos en contacto. Javier de New Jersey. Me voy al corte y regreso con más aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Hoy en la madrugada llega Santa. Pórtate bien. Pórtate bien, niño, y apréndete las tablas. Niño que no se sepa las tablas. Niño que no tendrá regalación. No va a tener todos los que pidió, por supuesto. Le va a llegar algo, ¿verdad? Pero no todo lo que pidió. Las tablas. La vida, la vida se rige. Por las tablas. Por las tablas de multiplicar. Sí, la verdad que sí. El que no sepa las tablas de multiplicar no va a hacer nada en la vida. Nada. Dos por una. No, 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 no pregunte nada. Permíteme, no le ayudes al público. Fíjate cómo las tablas son importantes. Bueno, el que no sepa las tablas aquí en este programa no va a poder participar. Ahí le va, miren. Escuche. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Sí, buen día. Buen día, ¿quién habla? Soy Roberto de Monterrey. Roberto de Monterrey. Roberto, siete por nueve. Ah, bueno, sí. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por tu llamada. ¿Ve? ¿Se da usted cuenta? Roberto de Monterrey no supo siete por nueve. Voy al corte. Aquí el que no se sepa las tablas no entra. Vamos al corte. Tenemos llamadas telefónicas. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? El perro cordobés. ¿Quién? El perro cordobés. Oye, qué milagro, perro cordobés, hermano. Qué milagro, tenía años de no escucharte. Tú sabes que las tablas son muy importantes en la vida y hoy queremos preguntarte el resultado a la multiplicación de seis por cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. ¡Perfecto! Está bien contestado, mis queridos amigos. El perro cordobés. Aquí está con nosotros en la línea telefónica. Seis por cuatro, veinticuatro. Muy bien. Perro cordobés, adelante. Coméntame, ¿qué pasa? Perro cordobés, adelante. Tienes mucho ruido, perro cordobés, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Se oye mucho ruido y tu voz muy al fondo, muy lejana? Es que ando retirado del puerto y la mera verdad, Víctor Ando todavía trabajando. Ah, y agarraste el celular, es que pesan, ahora los celulares pesan. Ya la gente no los puede cargar porque pesa mucho. El portacelular. Sí, pero bueno, ahora sí te escuchamos, perro cordobés, muy bien. Sí, te digo, mandarle buena vibra a Mr. Mike, que supe por ahí que lo intervinieron quirúrgicamente. El día de ayer, sí, ahorita le vamos a marcar para ver cómo se encuentra. Y desearle también a ustedes, a ti, a Rucho, a Macumba, que se la pasen bonito en este 24 de diciembre. Muy bien, perfecto, bueno, pues ahí está, te mando un saludote y muchas gracias. Y andamos, ya sabes, al pie del cañón, trabajando como todos los días. Muy bien, claro que sí. Gracias, perro cordobés. Gracias a ti, Víctor. Muy bien, saludotes. Salud. Ahí está el perro cordobés y nos vamos con otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Bueno, Víctor. Hola, ¿quién habla? El desvelado. ¿Qué pasa, desvelado? Vamos a hacerte la pregunta de las tablas de multiplicar. Ocho por siete. Ocho por siete. Gracias. Dale, bye. Gracias. Perdóname, perdóname. Que perdóname usted, ¿qué pasa contigo, hijo? Son las 10 de la mañana, 50 minutos, ¿qué pasa? Acaba de llegar, perdón, usted, acaba de llegar Macumba. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Feliz Navidad, papi, para ti, para todos, la gente, muy, muy... Pero ¿por qué a esta hora, hijo? El público te esperaba temprano. No, la gente, no, ya me mandaron un video a donde resulta, bueno, antes, para empezar, muy buenos días, papi, buenos días, Rucho, porque canta las mismas canciones. Esa no la ha cantado nunca, hijo. Sí. Esa no la ha cantado nunca. Venía yo escuchando. Cantó la de Blanca Navidad y nunca la ha cantado, hijo. No, pero es que Rucho como que ha... ¿Por qué le tiras tanto a Rucho? ¿Por qué le tiras tanto a Rucho? Esa canción es la primera vez en todos los años que ha estado en cabina que la canta. ¿Qué pasa, papi, con todo respeto? Sí. ¿Te voy a decir con todo respeto? Es Blanca Navidad. Y Ruchito... Bueno, porque tiene un poco de sueño, hijo. Él tiene un poco... Pero él quiere un carrazo del año, que le traiga santa. Oye, quiero felicitar, hoy es cumpleaños, ¿sabes de quién? ¿De quién es cumpleaños? Del negro de la reserva, hoy es su cumpleaños. Ah, por eso me pidió un tortón familiar, una torta de elote familiar, por eso entonces, ¿no? Sí, porque dice que quiere dos, ¿lo que pasa? Que quiere dos tortas. No, me pidió un tortón familiar, de los de mil, de los de mil pesos. ¡Ay! Cuidado. Es un tortón para 40 invitados. Sí, pero en cabina dos, veintinueve, veinte, diez, ciento cinco, dos, veintinueve, veinte, diez, ciento seis, para su mensaje de WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Voy al corte comercial, agradezco con más. Hoy le estamos platicando acerca de las tablas de multiplicar. Yo sí. Santa no le va a traer a todos los niños todo lo que pidió. No. Si no se saben las tablas de multiplicar. Es increíble que a edad avanzada no sepamos las tablas de multiplicar. Y todo se rige a través de las tablas de multiplicar. El universo. Todo, todo. El universo es numérico. El espacio es numérico. Todo es multiplicación. Por eso se llama universo cuántico. 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 ¿Y por qué? Porque son números. Sí, no. A ver, hijo, tres por nueve. Diez. Eso. Vamos a corte. Bueno, lo digo, para que usted vaya viendo el que no sepa las tablas, ¿eh? Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Habla tu amigo el piloto de México. Piloto de México. Piloto de México. Del que nos íbamos a ver en Los Ángeles. Ah, tú eres... Ah, ok, ok. Él es el piloto que iba para Los Ángeles cuando nosotros estábamos. Estuvimos llegando a Los Ángeles, pero ya no nos pudimos encontrar porque tú creo que ibas a volar de regreso, ¿no? Sí, tú ibas a Anaheim. Yo iba a Anaheim y tú te quedabas en Los Ángeles. Correcto. Oye, mi hermano. Pues preguntándole al público, mira, él es piloto. Piloto, ¿eh? Piloto aviador. Es tu. Profesional. Es piloto. Piloto, hijo. Él pilotea aviones en lo que tú te subes a una bici. Él anda en un avión. ¿Entiendes? Es piloto, Víctor. Es piloto, sí. De estufa, de estufa. Y es... No, de aviones. Ah, de aviones. Oye, mi hermano, nueve por siete. Nueve por siete es bien sencillo, Víctor. Ajá. Seis en el 63, eso, pues desde el kinder se aprende. Bueno. Ah. Perfecto. Nueve por siete es 63. Muy bien, muy bien. Porque te imaginas que él no supiera las tablas de multiplicar. No se estrella. No se estrella. Claro, las tablas de multiplicar. Hasta para los pilotos aviadores. Hasta no. ¿No? ¿Qué es, Víctor? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras en ese momento? Pues aquí estamos en mero de la cruz, ¿cómo ves? Vamos ahorita a la playita un rato antes de celebrar la Navidad por acá. O sea, hoy no vuelas. No, no, no. No hay nada. No hay descanso, pedí mis descanos para estar en casa. Oye, ¿y tú eres de Veracruz? Tengo una casa en Soledad de Doblado, Veracruz. Ajá. Ahí en el balneario Las Mariposas. Muy bien. Pero ¿tú de dónde eres? De la Ciudad de México. Tú eres de la Ciudad de México y compraste casa acá por Soledad de Doblado y estás ahora en Veracruz, vas a ir a las playas. Así es, vamos a la Villarrica con la señora Miriam. Muy bien, muy bien. Bueno, va a divertirse en su amigo piloto. Muy bien. Oye, a ver qué día nos llamas con más calma para platicarnos desde cuándo te nació el gusto por ser piloto aviador, qué sentiste cuando tu primer vuelo, bueno, cuando te soltaron el timón del avión, qué sentiste, o sea, llevabas pañal, no llevabas pañal. Pues iba, ya me había prevenido, ya me había prevenido precisamente porque ya me habían contado que pasaba algo así, entonces, pues ya iba, ya iba, este, prevenido, pero emocionante, la verdad, inexplicable, porque pues ya estando en un, en una máquina de ese tamaño, pues sí es, es impresionante lo que puede hacer la tecnología, ¿no?, para conectar mucha gente con muchos países, pero padre, padre, la verdad, desde niño, desde niño, llevo 30 años viniendo aquí a Soledad y primero me gustaban los trenes, luego los trailers y me decidí por la aviación, pero muy bonita experiencia, la verdad, muchos lugares, muchos, te conoces mucha gente y padre, padre, la verdad. Muy bien, dicen que volar es el medio de transporte más seguro que existe. Así es. Pero el ranazo es más seguro, ¿no? Pero pues, sí, pero del suelo no pasas, entonces no hay problema. No, hombre, que imagina. Oye, pero ustedes ya, para ustedes ya, ya es, ya es normal el que estén volando a treinta y tantos mil pies de altura todos los días y dos o tres vuelos por día. Ah, es el pan de cada día y hasta cuatro vuelos hemos hecho o jornadas largas. Y la, y las, ¿cómo se llama? La, la, la neblina o ¿cómo se llama allá arriba? La turbulencia. La turbulencia. Ajá, ahora neblina, hoy al otro. Es el camino empedrado de los terrícolas, para nosotros es el camino empedrado. Ah, Dios Dios mío. Oye, ¿y has visto alguna nave, algún me lo responde? ¿Tienes tiempo de estar aquí en la línea telefónica o ya te vas a meter a la playa? No, 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 claro que sí. Ok. Bueno, no me cortes la llamada. Voy a la flash informativo y regreso contigo. No me cortes la llamada para preguntarle aquí al piloto aviador, que es radio escucha, hasta cuatro vuelos por, al día, él realiza, ¿no? Vamos a preguntarle si él ha visto algo extraño, si él ha visto luces multicolores, o algo que nos platique. Vamos al flash informativo, regreso con más. Y continuamos con nuestro amigo el piloto aviador, que hasta cuatro vuelos al día realiza. Cuatro. Cuatro. O sea, sale de cualquier, vamos a, vamos a imaginar que sale de Veracruz. Claro. Veracruz, eh, Los Ángeles, Los Ángeles, México, y termina en México, Veracruz. Cuatro vuelos al día. Son cuatro riesgos. Cuatro pañales, ¿no? Digo, vaya pensando en que a mí me da mucho miedo, la verdad, ¿no? Cuatro pañales, ¿cuánto, cuánto, el paquete de pañales? ¿Cuántos, cuántos pañales trae? Sí, Víctor. Para adulto, para adulto, trae diez. ¿Quién sabe? Yo le compraba a mi mamá y lo puedo usar yo, lo puedo usar yo. Ya ahorita ya no usa pañal, Víctor, ya pasó. Bueno, ahorita ya usa calzón entrenador, que es diferente, ya es más así, ya no es pañal, es calzón entrenador. Vamos con el, bueno, buenos días, ahora sí, mi hermano, buenos días, dígame. Bueno. Bueno. Sí, buenos días, dígame. Señor Víctor. Sí, dígame, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ah, caray, ya le cambió la voz. ¿Quién habla? Buenos días, dígame. Buenos días, habla Eloy Paredes. Eloy Paredes, eh, dígame usted Eloy Paredes, ¿no es el piloto, verdad? No, no. Ah, me confundí de, bueno. No, ya no es el piloto, ¿quién le pasó al piloto? Dígame, Eloy Paredes, ¿de dónde nos llama? Este, ¿qué pasa? Yo les hablo desde de acá, de del estado de Alabama, en Estados Unidos. Ah, del estado de Alabama, muy bien. Ok, ok. Eh, hoy estamos realizando las preguntas de las tablas de multiplicar, el que no sepa las tablas sale del programa, ok, va para afuera, ¿le parece bien? Ah, perfectamente, pues usted dirá. Ok. Ok. No, pues le vas a preguntarlo. No. Te va a preguntar las tablas, ¿sí? ¿A qué debemos el honor de su llamada? Perdón, señora, ¿qué estamos ahí para para saludar a todas las razas de allá de 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 Boca del Monte, municipio de Comapas, todas las razas de allá de de ese bonito lugar? Muy bien. Bueno, llamada de, anota ahí, ¿de qué lugar? De Alabama. De Alabama. De Alabama. De móvil, Alabama. Muy bien, amigo, bueno, pues ahí está el saludo para usted, y le hago la pregunta de las tablas, eh, nueve por seis, nueve por seis, nueve por seis, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué los santa? No, hijo, porque no se saben las tablas, hijo, porque no se saben las tablas, quedamos que las tablas son importantes. No se saben las tablas. Te está vino Santa, no, no te va a traer todos los juguetes. Si niño que no se sepa las tablas, no le va a traer santa a los juguetes, le traerá unas canicas, un balero, un yoyo, pero no a los juguetes caros que están pidiendo ahora los chamacos, es increíble, es increíble que no sepan las tablas, el mundo se rige a través de las tablas, el universo se rige con las tablas bueno, buenos días, ¿quién habla? yo, Víctor, ¿quién es usted? el piloto, ay, perdóname el piloto, perdóname, hermano este piloto, piloto, oye, y nunca has visto, nunca has visto alguna nave, alguna luz, algún fantasma pidiendo ray arriba, o algo así, no, no, no sé no, la verdad, la verdad no, porque pues vamos siempre llenos, entonces tu ray ya no les damos, entonces no, no me he encontrado nada por allá, nada, ninguna nave, nada que se, que se alinee contigo, alguna luz por ahí palpitando, nada, una vez la, una vez la Interpol, porque pensaba que llevaba, este, drogas, y se me alineó ahí la una nave, pero pues nos pudimos, eh, estabullir de allá, o sea, la Interpol se te, se te alineó, sí, y qué, pero qué te dijo, que, 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 que te orillara la orilla, ándale, avión negro oscuro, avión negro oscuro, fíjate cómo es, con él no se puede hablar serio, o sea, uno quiere que no se diga, él está bromeando, él piensa que ese programa es de relajo, no, él quiere tener, le estamos preguntando serio para que nos platique, pero él, él bromea, pero él quiere tener amigos, él quiere tener amigos, pero pilotos, hijo, tú crees que es igual querer amigos locutores, él quiere amigos piquitos. Al ruchín, al ruchín, peluchín. Al ruchín. Oye, ¿y cuándo vuelves a volar? Ahorita hasta el siguiente año ya regreso a cambiarle. Ah, ¿tienes vacaciones? Tengo, te tienes vacaciones y ya andamos aquí con la familia, que ahora que es escudo. Oye, y cuando bajas de, de, después de cuatro vuelos que tienes al día, en, eh, cuando ya, ya llegas, eh, al lugar donde te vas a quedar a descansar y agarras tu carro, ¿cómo sientes la diferencia, ¿no? Entre manejar tantos controles y, y andar volando a, a tu carro cuatro o cinco velocidades y aquí en el, en, en, a tierra. Y en los hoyos, ¿no? De las ciudades. Sí. Pero, este, si me siente la diferencia después de rato o cuando he llegado a ir hasta una semana, y pues en esa semana no manejo, entonces cuando regreso y manejo, pues sí se siente la diferencia, ¿no? Se siente más, se siente como raro, pues. Oye, haz, este, iu, 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 arriba. No, Víctor, ¿cómo crees? Aquí, 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 aquí está mi esposa al lado, ¿eh? Ah, no, entonces no, olvídalo, 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 olvídate, tú eres del club de los treinta y tres mil kilómetros. Él no, él no está en el club de los treinta y tres mil pies de altura. No. Existe un club, señora, le voy a platicar luego, con calma. Existe un club de treinta y tres mil pies de altura, que muy pocos pilotos están dentro de ese club, muy pocos. Es que ustedes se ven tan elegantes, tan guapos, que cualquier, cualquier dama, cualquier dama le gustaría, va a pasearse con ustedes ahí en el aeropuerto, ¿eh? Sí, pero si no, ya ya somos casados. Qué bueno, qué bueno, mi amigo, que seas, este, vaya tan actor, tan actor, y que te escuches tan real, ¿verdad? Pero bueno. Lo aprendido en la fiera. Todo lo aprendí de ti, decía. Ahí en el oye, pues te mando un saludote, cuídate mucho. Gracias, felices fiestas. Saludos macumba, ruchito. Ándale, gracias. Un fuerte abrazo. Y saludos para tu esposa, que debe estar orgullosa de, de tener la suerte de estar casada con un piloto aviador, profesional e internacional. ¿Por qué? Dice que no mientas. Y fiel. Sí, cómo no. Y fiel. Fiel. Y fiel. ¿Eh? Pero bueno, pues saludos a todos. Pásame, pásame a tu esposa para que nos diga qué siente tener un esposo aviador. Pásame a tu esposa. Señora, al teléfono, por favor, queremos escucharla. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ok. Ah, me siento bien orgullosa porque así tengo muchos días libres. Mientras el vuelo. Disfruto. Gracias, Víctor, gracias, Víctor. Gracias. Gracias, señora. Muy amable. Qué bonito el amor, ¿verdad? Qué bonito. Muy bien. Cuídate mucho, hermano. Estamos en contacto. Que se alivie. Ándale, pues. Ay, Dios mío. Ay, 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 bonito. Que se alivie. Ay, no, esta señora. Imagínate nada más. No, pero sí debe estar orgullosa, imagínate nada más. Vaya, un hombre que va, sube a treinta y tres mil pies de altura que no se suben a noche. Bueno. Saludos muy especiales al negro de la reserva, con razón el negro de la reserva, hoy me pidió un tortón de elote familiar, porque está cumpliendo años, me está diciendo Macumba. Azumecha, Víctor, va a ser una bronca llenar ese tortón de veneno. No, 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 oye, que te, oye, que te, oye, oye, que te, oye, pero que te, niño. Es una vibra. Qué bárbaro eres. Entonces me está informando Macumba que hoy, hoy cumpleaños en negro de la reserva, este hijo. ¿Qué? Qué raro, yo no me acuerdo del año pasado que haya celebrado su cumpleaños. No. En diciembre. No, lo que pasa que me habló en la mañana. Ajá. Que es su cumpleaños hoy, que lo felicites. Ah, con razón me decía, quiero el veinticuatro tortón familiar, quiero veinticuatro. Ah, y ahora todavía resulta, el señor, el negro de la reserva, dice que quiere unas tortas de elote, que quiere que se las lleve. No, 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 hoy tortitas chicas no, no llevan, puro puro tortón familiar. Oye, ahí se junta la familia. No, 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 no. ¿Para qué quiere una tortita chiquita? Pero. El tortón familiar, que ese es el bueno, ¿no? Y que le cante las mañanitas, porque esto es cumpleaños. Aparte, me tardo más haciendo tortas de ciento cincuenta, y mejor meto el tortón y sale más rápido, vamos. Hoy me tengo que arreglar y pintar y maquillar, y no sabe usted, pero bueno. Señores, señores, tenemos comentarios el día de hoy, saludos para todos, vamos con llamadas telefónicas, ya, ya, eh, parece ser que está en Veracruz, Alberto Aguilar. Ya llegó. Parece que ya llegó aquí a Veracruz, ahorita lo vamos a. El cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Fíjate, tú estás más cuadrado que otros que conozco. Ay, macumba. Esto. Esto. A ver, aguántame, Tedito, no seas malito, llévale a Carlos, porque le urge a Carlos, ayer lo utilicé con un servicio para que me sacara a Mr. May del hospital, porque yo no podía ir, pero ya le urge el pago, ya le urge, porque llévaselo, llévaselo, que interrumpa el programa, porque le urge, llévalo el pago, doscientos pesos me cobró, y y dile que el abogado le va a llevar, este, al doscientos pesos la carrera, llévaselo, por favor, a Carlos L.C. Le llega su demanda. Le llega su demanda, eh, al procurador de justicia, ¿cómo se llama? El consumidor, vamos a llevar a. El número del taxi de Carlos L.C. Sacó a Mr. May del hospital, y lo llevó a su casa, doscientos pesos, como si May viviera en Costa de Oro, ¿vale? Doscientos pesos, imagínate. Ya, ya está bajando Carlos L.C., este, Macumba, al elevador, para que ya pases tú por ahí, muchas gracias, ¿eh? Y ya nomás esperan los del consumidor, espéranos. Pero bueno, vamos a ver, tenemos llamadas telefónicas, bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno, no tenemos nadie por acá. Hola, buenos días, ¿quién habla? Estamos hablando aquí de la subdelección Veracruz Norte, queremos mandar un fuerte abrazo al gran notificador Gustavo Rodrigo, que es nuestra estrella. Gustavo Rodrigo, sí. Gustavo Rodrigo, ¿sí lo conoces, ¿no? Gustavo Rodrigo, muy bien. Pues, comenta que es que tú eres su suegro. ¿De dónde están hablando? De aquí, del puerto de Veracruz, de la subdelegación Veracruz Norte. De, pero, pero, ¿les debe, les debe? O sea, es que no sé de qué me hable. Debe, debe unos tacos, de hecho, lo dejamos ahí en la taquería, porque quedó a beber unos tacos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Martín Alonso. No, el nombre del que se supone que es mi yerno. Ah, Gustavo Rodrigo. ¿Debe? Sí. No lo conozco, yo no sé, no, 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 no lo conoces, ¿tú conoces algún Gustavo, no sé qué cosa, dijeron? No, 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 no. No, mi amigo. Bueno, pues, de todos modos, mando unas felicitaciones a todos los de la subdelegación Veracruz Norte, y pásala bonito. Oiga, muchas gracias, y, 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 bueno, eh, cuando ya pague mi yerno, ya entonces ya, ya, este, nos comunicamos, y todo lo bien padre, ¿no? Todo. No, pues, ni modo, se van a tener que quedar ahí en la paila, entonces. Cuídense mucho, feliz Navidad, que se la pasen bien a toda la subdelegación. ¿Qué, qué es un table ahí, o qué, es que yo no entiendo de qué hablan, o sea, de qué, qué negocio es ese? Es correcto, es correcto. Ok. Sí, pero bueno, para el negocio de la subdelegación Veracruz, le mandamos un saludote muy especial, y a todos los trabajadores que están trabajando el día de hoy, como los otros, este, Rucho. Sí, pues. ¿Van a trabajar normal? Estamos recaudando, estamos recaudando los fondos para que salga la palabra de Vinaldo. Benditos a Dios. Páganle bien a mi yerno, por favor, porque lo sí le veo, ¿eh? Lo veo así como que 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 no, 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 no le están pagando bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Lo ves mucho delgadito, adelgazado? Lo veo muy desmejorado, como que últimamente sí lo veo muy desmejorado, como que no, no, sus vitaminas no se ha comprado, pura burguesa, qué bárbaro. Ay, pobrecito. Ay, no, qué bárbaro. Yo creo que, yo creo que le van a quitar las botas, ¿eh? Porque traía unas botas que le había regalado su suegro que le traían de allá de de Estados Unidos. Le he comprado tres botas a mi yerno, tres botas, y las tres. ¿Porque que tiene tres pies? No, hombre, le salen donas de las botas, le salen empanadas de ahí, yo no sé si esconde comida ahí en las botas, yo no entiendo, vaya. Al rato se quita las botas y le digo yo a la chiqui, sácamelas allá, allá al patio, sácamelas. ¿Por qué traigo eso? Pásalo bonito, compadre, y muchas felicidades. Cuídense mucho, estamos en contacto, muchas gracias. Es que son botas de trabajo, entonces es que todas las botas agarra olor, como es piel, y el casquillo, yo creo que ya está oxidado el casquillo de la bota de mi yerno. El oxidado es el dedo. El dedo, ah, el gordo. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Así es la vida, mis queridos amigos, y usted no se burle, porque su hija va a crecer y va a tener un novio. Que se lo va a llevar a su casa. Y se lo va a llevar a su casa. Y se va, y el novio se va a quitar las botas. Se va a acordar usted del programa. Y se van a acordar de mí, como se burlaba de mí. Bueno, pues ahora lo está usted pasando, ¿eh? Bueno. Son las once de mañana con treinta minutos, las once con treinta. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Buenos días. Hola, buenos días, ¿quién habla? El mosquito. Mosquito, ¿qué pasa contigo, mosquito? Nada, sí, para saludarlo y desearle una feliz navidad a todos. Mosquito. La dinámica de hoy, mosquito, es preguntarle las tablas al auditorio, y el que no sepa las tablas, va para afuera, y el que sabe las tablas, se queda con nosotros. Sale y le va a traer santa un regalito, así que yo te pregunto, Mosco. Pero puedes no pedirle lo que quiera a santa, si acerto la tabla. Claro que sí, claro que sí, le puedes pedir lo que quieras a santa, vamos a ver. Me gusta. Nueve por seis. Nueve por seis, es cincuenta y cuatro. Perfecto, Mosquito, muy bien, eres un niño muy aplicado. Un aplauso. Aplauso para Mosquito. Ahí está, muy bien, perfecto. Oye, por cierto, un comentario a Rucho, ¿es blanca navidad o floja navidad? Porque con ese año. Sí, sí. Tú vívela como quieras, pero vívela. Sí, ese es el problema. Bueno, verde navidad, Rucho. Verde navidad, los sabinas. Verde navidad. Humor. Todos los vecinos quejarán para que estén tranquilos. Pero bueno, le mando un saludote, Mosquito, cuídese mucho. Para Mariposa, para Gloria Galindo, y para Lila, y para todos, para todos los radioescuchas que nos estén escuchando, y una feliz noche buena y excelente navidad de mañana y próspera año nuevo dos mil veintidós. Perfecto, Mosquito, saludo. Bueno, como de lunes a viernes a la. Ándale pues, muchas gracias, Mosquito. Bueno, buenos días, ¿Quién habla? Buenos días, papá Víctor. Hola, ¿Quién habla? Tu hijo. ¿Quién habla? Tu hijo. Ajá, de de dónde, de quién, de cuándo? Edgar el chiquitín. Ah, Edgar. Oye, es que, identifícate. No tiene voz de nombre. Soy Edgar, Edgar, tu hijo el chiquitín, ¿no? Ah, pues. Edgar, siete por seis. Cincuenta y cuatro. Gracias. Papá fue. Gracias. Sí. Siete por seis, cincuenta y cuatro. Siete por seis, cuarenta y dos, señor. Sí, ah, pero dijo la respuesta. Tú también, tú tampoco te la sabes, ¿o cómo? No entiendo. Oye, ¿tú quieres la respuesta rápida o exacta? No, no, la quiero exacta. Siete por seis. Ya no le trajo nada el chiquitín. Ya. Ya, 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 adiós. Bueno, buenos días, ¿Quién habla? Buenos días. Hola, ¿Quién habla? Habla Gabriel, aquí de Nueva York. Gabriel de Nueva York, Gabriel, cuatro por seis. Veinticuatro. Perfecto, mira, ¿sabes? Si no, ¿cómo va a convertir los dólares en peso mexicano? Tiene que saber las tablas. Adelante, Javier, dígame, sí. No, Gabriel. Gabriel, él ahí se parece, ahí se parece. Gabriel, dígame, sí, Gabriel. No, solo para desearles una feliz navidad y un año nuevo. Muy bien, muchas gracias, igualmente, Gabriel. ¿Y tú de qué parte de la República Mexicana eres? Yo soy de Huatuzco, Veracruz. De Huatuzco, Veracruz. ¿Qué tiempo tienes de estar allá en, allá en, 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 ¿qué lugar dijo que son? En Estados Unidos. Gracias, Ruch. En Nueva York. Ay, que Nueva York. En Nueva York, San Péposeo, man, y a los pícaros, Nueva York. ¿Qué tiempo tienes de estar en Nueva York? Ah, como treinta y dos años. Ay, toda una vida, este, Alejandro. ¿En qué chambeas? Alejandro, Gabriel. ¿Eh? Gabriel, no, Alejandro. Ah, Gabriel, Gabriel, perdón. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas, Gabriel? Carpintero. Carpintero. Muy bien, y él debe de saber las tablas de multiplicar, porque tiene que, que tanto de largo por tanto de ancho, si multiplico, divido, sumo, resto, tiene que salir exacto el trabajo, él tiene que saber las tablas. Muy bien. Claro, sí. Oye, hermano, y, y ya, pues, bueno, este, Aguatusco, ¿has regresado, has visitado a tus familiares? Sí, acabé de ir en el verano, yo quería ir a un show de ustedes, pero con la pandemia como que no, no, no quise salir a ningún lado, estaba medio, medio. Espantadón. Sí, estaba para, este, estaban feos ahí en Aguatusco, había mucha, mucha, mucha estación, no, no, no salí para ningún lado, me regresé para acá mejor. Muy bien, bueno, pues, eh, eh, mi amigo, te mando un saludote a tu familia, que imagino que ya tienes, hace tener hasta como tres familias en treinta y tantos años de estar allá, de tener como tres familias por allá. Te mando un saludo, cuídate mucho y gracias por haberte comunicado. Un salud, un saludito allá para Aguatusco, para mis puñadas ahí en la avenida cinco. Ajá. Ajá. Y para un radio escucho, que siempre va a tus shows ahí en Aguatusco, no sé, yo creo que hasta ha de beber dinero porque siempre está ahí en primera fila. Ajá. Sí, no, no, porque has ido ahí a Aguatusco y me ha dicho que has ido ahí. Muy bien, bueno, para todos señores, les mandamos un saludo muy especial, eh. Sí. Ándale. Se llama Rafael, este, como tú has pedido, Sánchez. Sánchez. Muy bien, muy bien. A mis puñadas también ahí en Aguatusco, ahí mis hermanos también te escuchan, este, Marco Figuera, es tu fiel escuchador ahí en su mecánica. Muy bien. Y aquí tenemos, aquí tienes muchos seguidores, pero no, no te he hecho una vuelta por acá, ¿ves? A Nueva York. Próximamente. Oye, a Nueva York, mi amigo. Sí, tienes que venir a hacer un show acá. Muy bien. Voy a ir. Sí, pero con gatos pagados. Voy a ir a Nueva York. Tan, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tararán. Muy bien, te mando un saludote, cuídate mucho. Hola, un saludo a todos, gracias, y también a mi esposa que está por aquí, no creo que te esté oyendo, pero un saludo para Rosa Ceras. No, pero tu esposa no escucha la estación allá en Nueva York. Mejor mándale saludos a una exnovia que tuviste por acá, aprovecha, aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Sí, sería bueno, ¿ah? Mándale pues, cuídese mucho. Ok, un saludo. Ahí vamos, entonces. Sale, ahí está Alberto, que nos habla desde Nueva York, el día de hoy, pues bueno, saludando a todos ustedes. Ay, Dios mío, saludos, buen día, le puedes felicitar al profesor Ferrari, ya que hoy es su cumpleaños, profesor Ferrari, muchas felicidades de parte del pájaro madrugador, de parte de todos los negocios de ahí del mercado Unidad Veracruzana, de parte de de la florería que está junto al pájaro madrugador, ¿cómo se llama la florería? Se llama el jazmín verde, ¿o cómo se llama? Sí, ¿cuál? Junto al pájaro madrugador, hay una florería. Jazmín se llama. ¿Eh? Jazmín. Jazmín. Oye, Macumba, tú sabes todo, Macumba, ¿eh? Qué bárbaro. Jazmín. Estoy del barrio. Muy bien, para la, para la perfumería que está junto al, al. No, perfumería, florería. Ah, gracias, muy mal. Florería. Dice, dice Macumba que se llama jazmín, dice. Así es. Bueno, le mando un saludote y para el príncipe infernal, luchador de siete, rudo de siete cuerdas, o ¿cómo le llaman? Rudo, ¿de qué? De siete cueros. De siete suelas. ¿No? Que él se arregla las suelas ahí en el pájaro madrugador. Fíjate, todo lo, todo lo alineó, ¿eh? Todo lo cuadró, pensó perfectamente bien. Saludo para el pájaro madrugador y para el profesor Ferrari que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades. Ahorita le vamos a poner las mañanitas al profesor Ferrari. ¿Cómo me, cómo me gustaría, bueno, mi opinión, Rucho, y papi Vitor, ¿cómo me gustaría ver a Rucho manejando una bicicleta? Manejando una bicicleta. Pero nunca he usado bicicletas tú, Rucho. Sí, amigo, he usado bicicletas de alto nivel. Muy bien. Motocross. Tenemos llamadas telefónicas, vamos rápidamente con las llamadas, este, payaso Rucho, ¿hay pendientes el día de hoy? Pendientes, nada más, este, no, pues tenemos pendientes. Ayer se te olvidó el pendiente importante, se te olvidó, ¿eh? ¿Cuál fue hoy? No, no, no. ¿Nunca supiste cuál era el pendiente que anotaste? Bueno. No, nunca. Bueno, pues resulta que el pendiente importante que te preguntaba cada rato. ¿Era? Era el compromiso que teníamos con Mr. Mike de saludar a Lupita por su cumpleaños, ya que él iba a estar en el Seguro Social. Ah, bueno, se me olvidó mencionarlo, pero pasamos y saludamos a la señora Lupita. Ah, bueno. Ok, bueno, ¿a qué pelea? Si él dice eso, así será. ¿Cuándo fue que pasamos a verla? Oye. Pero habló mi señora, no se les va a olvidar. Y lo anotó Rucho en su agenda, lo anotó para que no se le olvidara. Ah, sí. Lo que se le olvidó fue revisar su agenda. O sea, que él anota todo para que no se le olvide. Pero a él se le olvida revisar la agenda. Cuando la vi, cuando la vi. Sí, no, pero Mike quería el aire, Mike quería el aire. ¿No es hoy? Ah, déjalo así, Rucho. Ya le entregué el dinero a Carlos Cerece para que le mande saludos, ¿eh? Sí, dile que el saludo cuesta veinte pesos. Dile que el saludo cuesta veinte pesos. Claro que dijo Carlos Cerece. Oye, no es posible que le... Yo no pude ir por Mr. Mike al Seguro Social porque yo sabía que él salía el veinticuatro, o sea, el día de hoy. Hoy. Yo le dije, Mike, tú me marcas, yo voy por ti. Ah, y luego... Pero me lo corrieron el mismo día de la operación. Yo me encontraba allá por el Dorado, me encontraba yo por el Dorado, que estaba yo trabajando por allá. Y entonces no podía yo ir por Mr. Mike. Entonces me habla Lupita y me dice, oye, ya, 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 este, me están sacando Mr. Mike, ya, ya me lo dejaron ahí en Cuauhtémoc. Digo, pero ¿cómo te lo van a sacar? Sí. Ahí junto al puente, ahí me lo aventaron ya. Digo, espérame, pero yo no puedo ir moverme ahorita, yo estoy atorado aquí por el Dorado, pero ahorita te resuelvo problema. Oye. Dije yo, ¿a quién le marco? ¿A quién le marco? Carlos L.C., Carlos, vete al seguro, por favor, para que me lleves a Mr. Mike a su casa, porque ya me lo sacaron, está, está botado en el puente. Carlos me dice, voy inmediatamente, se dirige al seguro social, recogen a Mr. Mike ahí desde, estaba, este, ahí junto a las bolsas de basura que la gente ahí deja. Y entonces ya Lupita y Carlos levantan a Mr. Mike y se va a decir, despacito, 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 despacito. Y May, estando enfermo, y con dolor, todavía dijo, Lupita, tráete esas bolsas, se ve que están buenas, hay plástico ahí. O sea, fíjate cómo está la jugada, May. Tráete las bolsas, se ve que hay plástico ahí. Y entonces subieron a Mr. Mike, me permite, Santito, dijo, no me rompan la creatividad, no me la rompan, no. Cuando tú me veas creativo, no me rompan la creatividad, ya. Lo que me dijo Carlos L.C., ¿por qué le diste 200 pesos? Yo soy como Frankie River, cuando tú me veas frente a la máquina de escribir, no me interrumpas. Las musas llegan en este momento. Ya Rucho, ya aprendió, pero tú no me captas, hijo. Mira todo lo que me dice, ya, ya. Gracias, muy amable. Voy al corte, gracias. El día de hoy hemos localizado a ¿A quién? Alberto Aguilar, ¿dónde está Alberto Aguilar Show Bar? Que estaba, estamos reportando con él, ahí está. Señores, señores, estamos comunicando con Alberto Aguilar Show Bar en ese momento, para saber dónde se encuentra Alberto Aguilar, buenos días. Buenos días, Víctor, ¿cómo está? A toda la, a toda la gente de 94.1 La Fiera, es un gusto saludarles. Ya llegamos, ya estamos aquí preparándonos para mañana, recibirlos con los brazos abiertos en los lugares donde nos vamos a presentar. ¿Cómo están por allá ustedes? Pues estábamos preocupados, Alberto, porque es que de verdad no te entendimos si llegabas ayer en, o sea, hoy en la madrugada, o hoy en la mañana, te estábamos localizando, este, contestaba tu, tu máquina ahí del celular, y bueno, decíamos, ¿dónde está Alberto? ¿Habrá agarrado? Porque él no sabe andar en, en autobuses. No, ¿en qué anda? Él anda en aviones, él vuela en aviones, entonces, al no encontrar boletos de avión, porque se me vaya, se me pasó, este, checar eso antes, agarra un autobús, y bueno, dije, a lo mejor me lo dejan en Jamapa, o me lo dejan en Perote, o, ¿y qué hace? Él no sabe andar en autobuses, por eso estábamos preocupados, pero, ¿ya estás en el puerto de Veracruz, Alberto? Estamos, sí, ya estamos en el puerto, gracias a Dios, después de, de una, una travesía, porque sí fue laborioso, lo que pasa que es porque no hubo vuelos temprano. Sí, sí, sí. A Veracruz. Bueno, sí hubo vuelos, pero no hubo, o sea, en estas fechas es difícil, es una locura viajar el veintitrés, únicamente que, esta es la primera vez que yo viajé en veintitrés para acá, de diciembre, antes viajaba con anticipación, pero, fue divertido, llegamos, este, bien, y, este, nos encontramos también bien, ¿no? O sea, que listos ya para, para hoy el día de, de, del veinticuatro hoy para, para disfrutar los antojitos, y, pues, para pasar al menos también con toda la familia también. Claro que sí, Alberto Aguilar. Bueno, le recuerdo que Alberto Aguilar llega a Veracruz para cumplir unas fechas que ya se vendieron aquí en, en algunos negocios, vamos a estar aquí en Veracruz, ahí en Circunvalación, en un, en un, este, barcito moderno, ¿no? Y esos, de esos bares modernos, que ahora ya la, las personas llegan a esos bares modernos, muy americanizados, ahí vamos a estar en Circunvalación, ahí donde no pega el, no pega el, el, el sol, la pura Resolana, pero, pero como es de noche ya la Resolana, pues, no, no hay problema. Ahí en Circunvalación. Esta es una Resolana de noche. De noche, sí. Y de ahí volamos a Puente Moreno, que vamos a estar allá en Cocoloco de Puente Moreno, que le mandamos un saludo muy especial a toda la gente de Puente Moreno, que mañana, ahí estaremos. Comenzamos a las once de la noche aquí en Circunvalación, y, eh, yo abro el espectáculo a las once de la noche, termino, y me llevan volando a Puente Moreno, para que se quede. Ajá, once de la noche en Circunvalación. Yo te abro el show, y de ahí me voy volando a Puente Moreno. ¿Cómo que le abres el show? Él se queda, eh, para cerrar, ahí en Circunvalación, Alberto Aguilar, y, y yo lo estoy esperando allá en Puente Moreno, para cuando él termina de Circunvalación, ya habrá, le íbamos a hablar a Carlos, él es, pero con lo que me cobra, yo creo que, no, 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 debe, es mucho dinero, es que él piensa que yo soy millonario, él piensa que yo soy millonario. ¿Pero por qué, pa? ¿No? Y entonces lo van a, lo van a, lo van a llevar a Puente Moreno, eh, para que ya cuando ya me digan, ya se está acercando, ya está aquí, ya está llegando, ya está, ya está, lo tenemos, en ese momento yo digo, señores, muchas gracias, nos vamos, lo dejamos con Alberto Aguilar, el show barrio, y en ese momento, ahí está, eh, ya sale el escenario, así que, ¿cómo está, en dónde te encuentras, este, Alberto, qué pasó con lo del hotel? Porque me dijeron que tampoco, pues, bueno, me iban a resolver un, un, un hotel, pero, a últimas, ya no se pudo, que están, que está, que sí se, que sí se ocupó la habitación. Sí, están saturados todos los hoteles, Víctor, allá, es un chica, me, 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 me vine con, con mi hermana aquí en, en su casa, estamos aquí con la familia, aquí voy a, a, a estar con ellos, porque ya ves que los hoteles siempre se, se, se llenan, y yo, pues, para no hacerte trabajar de más a ti, pues, dije, no, pues, aquí con la familia, y sí, y toda la, toda la gente de acá, de, de Puente Moreno, y lugares cercanos, están anotados para irse a Cocoloco, le digo, pues, nos vemos en Cocoloco, el que le quede más cerca, el que, el otro que le quede cerca, la, el otro lugar de Cotemo. Oye, había hablado, perdón, perdón, había hablado Gloria Galindo, Gloria Galindo, de hecho, ofreció su, su, tiene dos recámaras, tiene dos recámaras, me dijo que si, si tú aceptabas, ella, ella tenía una recámara desocupada, y si te, si quisieras irte para allá, pues, bueno, ahí está una recámara desocupada, ya que si en la madrugada tenías frío, pues, bueno, ella, pues, te pasaba una colcha, ¿eh? Te pasaba una colchita en la madrugada. Eso, eso era lo divertido, a lo mejor mañana la aceptamos, que es sábado, eso, ya mañana con, con dos, tres whisky lucas, tú dices tú, vámonos por la chamarrita esa, ¿no? Oye, ya, ya, ya descansado, ya descansado, nos vamos por la troquita. Así es, y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi troquita, ¿no? Pero muy bien. Oye, Alberto, pues, nos da mucho gusto, este, al rato nos vemos, para, me imagino que vas a cenar en casa de tu familia, vas a cenar. No, no, voy a comer con, voy a comer con ustedes, y ahí cenamos acá con la familia, y como con ustedes, y checamos detalles, también, impresiones, y todo, también de todo, porque, eh, les recuerdo que traemos toda la información también de, de, de los próximos trabajos de ustedes de las giras de Estados Unidos también, y lo tenemos que platicar acá también. Nos vemos, los espero que salgan de la radio, ¿sí? A ver quién nos invitó, nos envían a, a, nos invitaron a comer, ahí vamos, yo ahí voy. Muy bien. Rucho, es el padrino de hoy, Rucho es el padrino de hoy. No, me viene a hacer el aguinaldazo que cobró ya, viene a hacer el aguinaldazo, si alguien le debe, si Rucho le debe a alguien, búsquelo el día de hoy, búsquelo el día de hoy. Te vemos a las dos de la tarde, Alberto, por acá. Saludos, Alberto. Sí, sí. Ándele, pues. Saludos, mándamele saludos por ahí a todo Puente Moreno y todo, todo, y a Moreno Seco, que es el rancho de, un servidor, y también, eh, los esperamos en la noche en Coco Loco, está cerquita, ahí está en fraccionamiento Puente Moreno. Ándele, pues, muchas gracias. Gracias, Alberto Aguilar, ahí voy a estar, que mi hermano, Alberto Aguilar. ¿Tu hermano? Mi hermano. Mi hermano. ¿Tanto que hablabas de él? ¿Ya colgó? Ya. ¿Ya? Ya. Hombre, lo tengo que poner a trabajar para que me pague. Lo tengo que poner a trabajar para que me pague, imagínate que vaya, ¿qué negocias? Voy a decir a la gente, ay, qué broma. No es broma, no es broma. Vamos, despejamos vidas telefónicas y los mensajes de WhatsApp, que tenemos mensajes el día de hoy. Muchos mensajes, payaso Rucho. Así es, mensajes que son, ¿en qué número más? Claro que sí, con mucho gusto, pa. Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Y para que se comuniquen con nosotros, al veintidós, noventa y nueve, veinte, diez, ciento cinco, dos, veintinueve, veinte, diez, ciento seis. Dice señor Víctor Sánchez, ¿cuándo hará una presentación en el área de Nueva York, New Jersey, o con el con el Cuit, con el Cuit, con el Cuit, será grato ir a disfrutar de su show en vivo, sí, pues nada más que que ahorita que liquide la deuda Alberto, y ya que me den las fechas. ¿Por qué, papi? No, pero bueno. A ver, hijo, vamos a ver de este lado. Dice, buenos días, tocario, soy Víctor Molina, Arcos de Coatepec, un saludo a todos. Chiste ruchístico, ¿cuál es el colmo de un piloto aviador? ¿Cuál es el colmo de un piloto aviador? Que se le apague la estufa. ¿Eh? Que se le apague la estufa. Pero, a ver, ¿cuál es el colmo de un piloto aviador? Que su mujer lo mande a volar. Muy bien, que su mujer lo mande a volar. Muy bien, bueno, ahí tenemos los mensajes. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Becky. Becky, ¿qué pasa contigo, Becky? Pues nada, para, para no pasar desapercibido el día, desearles a todos tus redescuchas, muchísimas felicidades, que la pasen en paz, que la pasen contentos, y algo que en otro programa había dicho, si sientes un abrazo, dártelo a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano, si no lo sientes, mejor no se lo des, porque no, no se vale. Es mi punto de vista. Por ahí les mandé unos regalitos, espero que les hayan buscado. Ah, caray, ¿a dónde lo enviaste? Sí. ¿Con quién lo enviaste? Yo te los envié con la voz. Quiero agradecer, antes que se me olvide, perdón, un momentito, este, Becky, quiero agradecer a licenciado Carreto, que el día de ayer me envió un regalo, un presente, muchas gracias, licenciado Carreto, ayer ya, ya. A ver, ya sácalo, sácalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sácalo, que es muy mentiroso. ¿Por qué? Pero ¿por qué, hijos? Y él está viendo lo de tus papeles, pero se atraviesa diciembre, se atraviesan días que están. No, no, pero ¿desde cuándo está en el mismo lugar? Pero me mandó regalito, hijo. Tranquilo. Gracias, licenciado Carreto. Salud, madame. Muy padre, qué bonito huele, qué bonito huele. ¿Qué bonito? El regalito el día de hoy. Ah, mira, aquí está, está llegando Nabor, está llegando Nabor, apenas, muchas gracias, Nabor, mira, apenas está llegando Nabor con, eh, con el regalo, permíteme, Tadito. Becky, esto es este, es, es, es solo una caja, ¿está bien? Sí, es solo una caja, pero viene un pequeño precio muy humilde, pero con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Lo voy a. Lo voy a. Iban a andar en las casas. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. En especial, el color verde quisiera que fuera para ti. Ok. Porque siempre hay una persona que tiene que llevar el control de la abundancia y ese eres tú en el equipo. A ver. A ver. A ver. A ver, esos son los regalos que nos estás mandando el día de hoy, ¿verdad? Así es, el verde. El verde. Es para ti. Y los dos rojos. Es para Macumba y mucho. Gracias, muy amable, y becky. Ahí está. Qué bonito, muchas gracias. ¿Por qué lo tiraste? Cállense la bota. ¿Por qué lo tiraste? Muchas gracias, becky, ahorita que lo saque rucho del bote de la basura. Sácame eso de la basura. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo botas? Gracias, becky, estamos en contacto, cuídate mucho. Igualmente, feliz navidad a todos. Ándale, pues. El sanatorio donde hay de más que haga luz. Gracias, becky. Que se la pasen en paz. Ándale, pues. Ándale, pues. Gracias, becky, ahí están los regalos. Sácame eso de cabina, sácame esto de cabina, por favor. Más dime esto, va. Más dime esto. Está bonito. Más dime esto, va. Ah, Navidad, Navidad, Navidad. Voy a parecer chaneque yo con esto. Oye, un corte comercial, regresamos con más. Financiera Campo Real, muchas gracias por todo su apoyo a lo largo de este año. Claro. Cómo nos compraban torta de elote, pero pedidos grandes, no creas que media tortita, ni que no, 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 pedidos grandes. ¿Y ahora? Mándeme. ¿Y ahora? Y ahora yo le estoy agradeciendo el apoyo durante el año, ¿verdad, Rucho? Que íbamos a su casa, qué bonita casa tienen, ¿eh? Qué bonita casa. Yo hasta pensé que era el cine, porque yo voy al cine y veo un pantallón así, y no es su casa, no es cine. Yo hasta dije, oye, y aquí este cine, yo no lo conocía, y dice, no, es mi casa, es la pantalla de mi casa. Ay, Dios mío, pensé que era el cine, ¿verdad? Pero bueno, así que para ellos un saludo muy especial financiera. Campo Real, la solución a tu negocio. A todos los empleados. Ah, ya vas, ya, ya, ya sé hacia dónde te vas a dirigir ahorita. Ya sé a quién le quieres mandar un saludo. Ah, a ver, a ver, continúa, a ver. A todos los empleados. ¿Y a quién más? No, a todos los empleados. ¿A quién más? A todos los empleados, Víctor, yo no, no. Sé honesto, sé honesto, sé honesto. Es el valor. Por eso no importa, pero es que nos ha dado las atenciones cuando vamos, por agradecimiento, tienes que saludarla. Al señor. Por las atenciones. ¿Eh? Al señor, al más grande de edad. Al de los cursos. No, 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 yo quiero mandar un saludo para, para un saludo muy especial a Juanita, que nos, cada vez que vamos, nos, nos atiende, este, muy bien. Sí, Juanita, un abrazo muy fuerte. Y nos dan la información que necesitamos y. Claro que sí. Muy atenta, Juanita, le mandamos un saludo muy especial, muy atenta. Muy atenta y muy guapa. ¿Eh? Y muy guapa. ¿Ah sí? Sí. ¿A poco? Fíjate que yo no, no me había percatado de eso, yo solamente veo su atención, su amabilidad, su profesionalismo, su responsabilidad, y su camiseta bien puesta de la empresa, pero yo, yo no observe que fuera guapa como tú, que andas de víbora, viendo, a ver si está guapo, ¿No? Fíjate. La vista es natural. Ah, la vista es natural, muy bien, bueno. Sí. Eres un víbora disfrazado de oveja, tú, Rucho, ¿Eh? Con ese cursito que le regalaste que que. Ese curso lo hizo Pedro Picapiedra, imagínese usted ahorita si le se va a servir, si le va a servir a Juanita ese curso, güey. Pedro Picapiedra con ese curso que le regaló, mucho le regaló un curso de ventas. Pedro Picapiedra se llevó el primer lugar en aquellos años. Ahorita ya, ya no, nada que ver. Pero Rucho, no importa, estirlo. Es la prisa. Es la prisa. Bueno, Rucho, ¿Qué tenemos de pendiente, Rucho? Pues nada más, estamos en la espera del, el astronauta del amor. El astronauta. Quiere ir a comer el día de hoy, pero es que fíjate, yo estoy muy atareado, tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer tres tortones de elote, tengo que entregar uno al negro de la reserva. Ajá. Tengo que entregar otro a la familia González, que me quieren a las nueve de la noche, antes de que empiece ahí todos sus invitados a llegar. Perfecto. Y el otro lo quieren a las cuatro, a las cuatro de la mañana me pidieron un tortón familiar, a las cuatro de la mañana. Pues ya animo. Sí, pues vamos a andar en la calle, vamos a andar, vamos a estar ahí en. Nosotros somos trabajadores. Nosotros somos trabajadores, somos gente de lucha. De lucha. Porque yo quiero, yo quiero ser un viejito, un viejito que tenga su propia enfermera junto. Usted que trabajar mucho para mi vejez. No, yo no quiero tener enfermera, no quiero enfermarme. No, pues es que la vas a tener. Puedes estar muy sano, pero necesitas quien termine. Si ahorita no te acuerdas de los saludos, no te vas a, no vas a recordar qué pastilla te toca. Tú mejor una enfermera vaya que. No, ya cuando me toque eso, me subo un caso. No, es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nadie se quiere morir, no es cierto. Yo conocí familia y amigos cercanos que decían, el día que me dé tal cosa, el día que me pase esto, yo mismo me voy a matar. Y el día que les dio, ¿qué? ¿Qué? No, que querían seguir viviendo. Sí, sí. Y el día que se estaban muriendo, querían seguir viviendo. Siempre te va a faltar algo. Mentira, esos son los mentiras, que yo a mí me da tal cosa, yo me mami. Mentira. Pues ya, como dicen, mi barco navega en el mar con la vela que le da el viento. Eh. Yo quiero comprarme un motorcito, yo quiero comprarme un motorcito, esa es la diferencia, quiero. Ustedes también tienen tiempo de comprar su motor, porque todos estamos a tiempo, mentira, que no. Yo ya tengo. Ay. Ya tengo ochenta y dos años. Es lo único que no, mire, eso me lo está diciendo Rucho desde que tenía setenta y tantos años. Ah, ¿y ahorita? Ya desperdició diez años, porque él en su mente piensa, es que yo ya no tengo tiempo para comprarme un motor para mi lancha. Ya me lo ha dicho diez años, fíjate, perdió diez años de su vida, creyendo que él ya no podía comprarse un motor para su lancha. ¿Y ahora? Y ahorita va a perder otros diez años porque dice, es que yo tengo ochenta, ya no, ya no me da tiempo comprarme, o sea, va a perder veinte años que pudo haberse comprado un, un motor, pero él sigue pensando eso, para él no es más fácil, ya no tengo tiempo, le compamos un motor. Mejor me voy a comprar dos, dos, este, palancas de las que vende Cuchumemo para, para, para moverme, para moverme en el mar. Oye, verás Cuchumemo, no. No, 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 mis amigos, no, siempre hay tiempo, si usted despierta hoy, tiene tiempo para mañana. Por lo menos hoy tiene tiempo. Hoy. Hoy tiene tiempo, ¿no? ¿Y mañana? Y si mañana despierta, tiene usted tiempo para pasado. Claro. Y el día que no despierte, bueno, pues ya, ya, ya no se pudo, pero hoy tiene tiempo, pero mire, se está estirando, Rucho, se está estirando, ya no tengo tiempo. A su edad, a su edad. Nunca, la, la edad no importa, hijo, la edad no importa. La edad no importa, hijo. Las ganas, las ganas, las ganas. Tú necesitas una vieja aquí en Veracruz, mucho es lo que necesitas, ese es tu problema, que tú andas, tú andas, andas mal, andas, andas, mira, te sale mucha lagaña a ti de mañana, no te das cuenta lo que la lagaña te quiere decir, hijo. ¿Por qué duermo mucho? Yo, yo, vaya, yo lo he visto, porque nos ponemos videocámara temprano, Rucho, hay que hacer esto, 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 y le digo, oye, qué lagañoso, estás digno, ya, vete, para dar una vuelta, va, y no, eso es lo que me gusta. Bueno, bueno, no tenemos a nadie. No hay nadie. Están mudos. Están mimos, dejo saber. Está el mimo de Costa Verde. Sí, en la línea, porque el mimo no habla. No habla. Vamos a despejar las líneas. Ya están las dos líneas despejadas. Dice por acá, hola, Víctor, bonita tarde, y feliz noche buena, que la pasen en paz, con salud para todos ustedes, también para Rucho, saludos, por favor, para toda la familia Quintas, que vive aquí en el puerto de Veracruz, gracias, atentamente, Norma Quintas, muy bien, Norma Quintas. Saludos para la familia Quintas. La familia Quintas. Buenas tardes, Víctor, oye, le hubieras dicho a tu amigo Alberto Aguilar que se fuera a dormir a la playa Camarena, y que le consigan un anafre para que cocine sus alimentos, así hacen los turistas, eso es lo de moda, haces en los turistas de Puebla y Tlaxcala, ahí se ahorran una lana, Carlos de Río Medio. Ay, ay, que vivo eres, Carlos de Río Medio, que vivo eres, Carlos. Ya lo dejan, ya, ya. No lo quieren Alberto Aguilar, no lo quieren, ya. Ya ahora hasta eso te prohíben el anafre en la playa. Muy bien, bueno, pues ahí está, saludos, vamos a contestar la llamada telefónica, hola, bueno, buenas tardes, ¿Quién habla? Sí, buenas tardes. Ajá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Quién habla? A ver, Amarilloqui. 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 ¿Qué pasa contigo? Oye, mi naricita roja y tu acuachín. Un abrazo para Amarilloqui, ya sabes. Ya sabes, Diego, acá estamos cambiando, papi. Amarilloqui, estamos platicando acerca de las tablas de multiplicar que son importantes y más para todos ustedes que son de 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 la construcción que deben de saber las multiplicaciones. Amarilloqui, ¿Cuánto es siete por nueve? Siete por nueve. Siete por nueve, cuarenta y nueve. Siete por nueve. Cuarenta y nueve. No. Gracias, Amarilloqui. Adiós. Alíñate. Quiero la pared sueca. Gracias, Amarilloqui. Ahí sería siete por siete, ¿No? Siete por siete. Gracias, Amarilloqui. Es que, perdón, no sé, pero pero radio escucha que no se sepa las tablas, va pa' afuera. Las tablas de multiplicar son importantes. Y Santa Claus está mirando, Amarilloqui. Santa Claus está, no te va a traer tu macetita que tanto le has pedido, tu maceta navideña, tu maceta navideña, no te la va a traer. Su árbol navideño, que vea a los duendes, a los reyes, a los camellos y a todos. Sí. No, la vez pasada me dijo, oye, ando viendo, este, elefantes rosas. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿Estás viendo elefantes rosas? Porque me habló por teléfono, me dijo, Víctor, Víctor, estoy espantado. Le digo, ¿Qué pasó? No, ¿Quién habla? Habla Marioski. Le digo, ¿Qué pasó, Marioski? ¿Qué pasa? Estoy viendo en mi casa elefantes rosas. Le digo, oye, ¿No has visto algún médico? Me dijo, no, puros elefantes rosas. Ay, Dios mío, vete al seguro, niño. Hoy vamos a llegar a unas casas donde nos contrataron mis amigos, porque ahora, fíjate usted cómo la situación ha cambiado. Antes usted iba a los shows, ¿No? Usted iba a vernos a los shows, a los lugares donde nos presentábamos, pero ahora los shows van a su casa. Nosotros nos movemos a donde usted vaya, ¿No? Le dije a Marijel que nos acompañe y que no puede, que porque va a estar cocinando. Ahora Marijel se puso, se puso a vender pierna y se puso a vender espagueti, no sé qué. A ver a Marijel, por favor, si está mal. ¿Por qué no va a ir? Se había quedado muy formal. ¿Por qué? Que iba a ir a a a a a a a a Porque va a ser pierna. ¿Eh? Va a ser pierna. Pero si ella tiene muy buena pierna, que va a ser pierna. No, va a ser pierna en horno. Le estoy diciendo a me dice Rucho que vas a hacer pierna, le digo, pues si tú no estás en el gimnasio, ¿Cómo que vas a hacer pierna? Brazo, glúteo, no sé. Pierna al horno. Pierna al horno. Costillitas al horno, partitas al horno, todo. Ah, ya, ya, ya. Cena, cena de Navidad. Ah, tú haces cenas de Navidad. Así es. ¿Y qué te sobró para el día de hoy? Pues fíjate que tenía yo ahí pierna, pero ya este, ya la, ya la vendí. Gracias a Dios. Pero si alguien quiere para el treinta y uno que me hable con gusto, ¿Ah? Yo les hago su cena. Para todos los solteros, para todas las señoras que no quieran eh, ocuparse en la cocina. Sí, por trabajo. Ajá. Eh, Marigel, ¿Qué sazón tiene Marigel? Se los recomiendo, de verdad, qué rico. ¿Pero qué hiciste para este veinticuatro? ¿Qué vendiste? Costillas en salsa. De ciruela. ¿Salsa de ciruela? Ah, caray. Pierna. ¿Es dulce o es este? Es agridulce. Agridulce, picozona. No, no pica, es agridulce. Agridulce, cosilla de cerdo. Cosilla de cerdo. Ay, qué barro. Dice pierna enchilada. Pierna enchilada. Papas con jamón y queso gratinado. ¿Cómo se llama? Porque eso tiene su nombre, ¿No? No, papas. No, sí, papas gratinadas. Papas gratinadas. Papas gratinadas con jamón y queso. A la champagot. A la champagot. Muy bien. Espaguetis verde. Espagueti verde. Espagueti vejazo. Y ensalada de manzana. Ensalada de manzana, ese debe estar riquísimo. Sí. Cuando vendas ensalada de manzana, por favor, avísame, yo soy fan de la ensalada de manzana. ¿Cuánto vas a vender? ¿Hasta el treinta y uno? Sí. Bueno. Para el treinta y uno, levántame un pedido, por favor, Mariel. Sí. Voy a querer, pero que me hagas chipotles rellenos. Capeados. ¿A poco son capeados? Sí, también. ¿Ah, sí? Sí. Eso no los he probado, quiero probarlos. Voy a querer, este, es que somos dos, dos, por favor, dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos casitas. Dos casitas, dos casitas. De pierna, de pierna, voy a querer, ¿qué va a ser pierna? Pero para el treinta y uno ya no la haces, este, enchilada la pierna. O lo haces igual. ¿De qué manera la puedes hacer? También puede ser en salsa de arándanos. ¿En serio? No, yo nunca he comido, no, mi mamá nada más sabía hacer mole verde. Mi mamá nada más hacía mole verde, pipián rojo, o sea, yo, yo, tengo cinco platillos en la mente nada más, ¿no? De arándanos. De arándanos. Puede ser de, de durazno también. ¿En serio? Sí. Pero dulce, ¿no? Son dulces. Sí, es que yo casi la comía dulce. Si quieren picosa tiene que ser, este, enchilada, ¿no? No, pues sí, pierna, de pierna enchilada, eh, yo voy a querer unos, eh, no sé, somos. ¿Qué? Unos, eh, sesenta pesos de pierna. No, es mucho, es mucho. ¿Eh? Yo creo que cuarenta te alcanza. Ah, un cuartito. Qué piojo eres, qué piojo eres, tú, güey. Pero, ¿cuánto es lo mínimo que puedo comprar de pierna enchilada? Toda la pierna. ¿Qué es eso? Marigel, ¿cuánto es lo mínimo que puedo comprar? No, no, no. ¿Verdad que no puedo comprar toda la pierna? Yo aquí a mis compañeros les preparé su cena y hay quienes son poquitos, o sea, por ejemplo, nuestro amigo Joel siempre me pide dos kilitos de pierna, eh, Olivia, y así, o sea, compro la pierna y la divido para ellos. Sí, porque él dice que tengo que comprar toda la pierna, ¿no? Porque es mucho, para mí es mucho. No, si alguien quiere dos kilos se los hago, porque pues. Ok, muy bien. Bueno, es que nosotros no hemos acostumbrado que te dejan la pierna y te la comis toda la semana. Muy bien, sí, sí, pero no, también, no, no, también, también. Sí, mi amada. También hay que comprar lo que va a ocupar, ¿no? No, antes, ¿no? La crisis es, es, es en general para todos, hay quien no tiene para comprar una pierna entera. Así es. Compra unos kilitos, se les prepara unos kilitos y cenan rico. Muy bien, perfecto. Entonces, mis amigos, que usted quiere, si usted quiere probar las piernas de Marigel, que son muy sabrosas, muy surtidas, ¿eh? Enchiladas, puede ser enchiladas, o también puede ser, ¿qué pasó? ¿De qué se ríen? No entiendo yo. Yo no entiendo, Marigel, estamos en... Explica bien, porque yo creo que las piernas... O en salsa de arándano. Todos mis piernas, porque luego como camino. No, 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 cuidado, esas ya tienen dueño. Huele a dólares. Ya lo sabes, gracias, Marigel, y ya para el, para el treinta y uno, sí voy a quedar. Llegamos tarde con Marigel, ya vendió todo, ya vendió todo, ya todo lo vendió. Ah, esa salsa de arándano me gustaría probar. Yo no la he probado, ¿eh? Yo no la he probado, ¿eh? Yo menos, hijo yo. ¿A qué sabrá? Pues arándano, criatura, que vas a ver, niño. Uy, Dios mío. Voy a ir al corte y regreso. Mis amigos, ya nosotros, ya nos vamos. Ah, ya nos vamos, ya. Ya se terminó la hora de los socios. Gracias a todos por lo menos acompañado y regresamos ya para despedirnos formalmente como, como debe de ser. Gracias, buenas tardes. Pues ya, eh, este, ¿qué pasó? Pues ya. Pues ya nosotros nada más nos venimos a despedir, gracias por habernos acompañado. Oye, ¿qué no les da tiempo en su programa? No, sí, sí, lo que pasa que. Pero queremos estar contigo. Un ratito, hoy pasé veinticuatro, veinticuatro de diciembre, no, pero espera, la canción está mal, es veinticinco de diciembre, ¿no? No, sí, veinticinco de navidad, veinticuatro de noche buena. Veinticinco de diciembre, navidad, navidad, veinticuatro es, veinticuatro de diciembre, a tragar. No, hoy Dios mío. Oye, ¿qué pasó con Mr. Mike? Que dijiste que ya lo habían botado ahí en el puente y que no sé qué cosa. Pues resulta que lo localizamos a Mr. Mike, está un poco, se está resableciendo de la operación. Mr. Mike, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, un poquito adolorido, pero aquí estamos, gracias a Dios, en casa, todo bien. Oye, cuéntanos, porque me me enteré, Mr. Mike, el público estaba preguntando que qué había pasado con la operación de Mr. Mike, porque desde las siete de la mañana que llegaste al seguro, ya eran las cinco de la tarde, y no sabían nada de ti. Sí, es, mira, ese es el único defecto que tiene el seguro, por lo demás, por las atenciones, por, por todo, no tengo queja alguna. La cirugía ya estaba programada para las ocho de la mañana, entonces, este, con el lapso del tiempo que me restaba, pues, iba a dar tiempo para que me dieran de alta, pero, pues, no podía marcarte, Pita, porque no tenía información de nada, de que si ya había salido de la cirugía, de que si ya estaba en recuperación, de que a qué hora me iban a dar de alta, entonces, ahí fue donde se terquiversó todo. Ajá. Por eso fue que cuando ya te marcó para decirte que ya estaba yo a punto de salir, pues, era porque tú ya estabas en otra ocupación, pero de todos modos, gracias por la atención, porque, bueno, a pesar de todo, pues, tuviste la atención, porque Carlos L.C. me dijo que ya te había, ya le habías transferido, y por eso no aceptó que yo le pagara. Ajá. Sí, sí. No sé por qué después. No, no, porque le dije, si te llega a pagar, me dice, May, no le aceptes el pago, porque yo, yo quedé contigo en que iba a ir por ti, pero el veinticuatro, cuando me iba la lupita, el veintitrés, yo, yo estaba, yo estaba, pues, en otro sector, y lejos, yo estaba allá por el Dorado, entonces, dije, bueno, ¿cómo resuelvo? Si no puedo yo, pero lo resuelvo, ¿no? Y Lupita, ¿cómo va a salir? Si tiene que estar contigo, y, o sea, se le iba a complicar, Lupita, ahí en el seguro, entonces, yo conozco, yo conozco. Sí, sí, yo te lo agradezco. ¿No? Estoy rápido la placa. Y es que la otra que también, ya sabes que tengo un nombre feo, y entonces, pues, ella decía Martín Tenorio, es que no tenemos a ningún Martín Tenorio, ya hasta tuvo que decir, no, pues, este, Gorgonio Martín Tenorio. Ah, yo creo que va a ser el límite porque se llame Gorgonio. Usted se llama Gorgonio, Gorgonio, Gorocho, pero ¿tú crees que dónde tenía mi papá la cabeza para ponerme ese nombre? Oye, ¿y qué significa Gorgonio? Pues no sé, si alguien que hace gárgaras, no sé. El chico Gorgonio. Mira, es que el nombre es italiano, además que aquí en México lo pronuncian como Gorgonio, pero el nombre es italiano, es Giorgionio. Es que tiene, tiene hasta una canción que se llama, yo soy el chico a Gogo porque Gorgonio me llamo yo. No, es que no cambia. No, y luego me cambian el nombre porque ese es el detalle, que luego la misma gente que está donde me están, está atendiendo alguna situación, me pone Giorgino, me pone Gregorio, me pone Giorgina, bueno, ahí uno dijo, al paciente Giorgina hay que administrarle no sé qué. O sea, no me dicen mi nombre. Luego, pues ahí en la, este, en la, en el quirófano, pues ya ves que, este, preguntas, pues cuánto día de rehabilitación y que cuánto tiempo en reposo y así, ¿no? Ajá. Y entonces yo le digo a la, a la, a la cirujana, le digo, oiga, ¿y ya cuándo puede usted tener, ya cuándo puedo tener actividad? Dice, no, dice, pues al menos ya puede usted tener relaciones sexuales. Le digo, no, actividad de trabajo, de, 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 ya. Laboral, laboral, laboral. Laboral, la, la doctora lo, lo pensó mal y me dijo eso. Oiga, si yo me hice mal, ¿y de qué lo operaron? Porque yo estoy escuchando que lo operaron, pero no, no, no sé, ¿de qué le hicieron o qué tenía? Pues, no, pues tenía ahí una hernia inguinal izquierda, Jarocho. Ah, una hernia inguinal. Una hernia inguinal. Ahora fue izquierda. Ah, loco, ¿sabes? Luego llega un Efer. Va a tener que reposar. Así es, Jarocho, tres semanas, por lo menos, tres semanas, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, no poderme agachar. Y luego, como tengo el problema de los AINES, que soy alérgico a los AINES, pues la recuperación va a ser lenta, ahorita traigo un dolor, pero bárbaro, pasó una noche bárbara con dolores, porque los AINES es el grupo de los inflamatorios y los del dolor. O sea, entonces yo no puedo tomar nada de eso más que puro paracetamol. Entonces, ya te imaginarás, Jarocho, la pena que paso por el dolor, porque no puedo tomar naproxen, no puedo tomar diclofenaco, no puedo tomar ketorolaco. Nada de ese grupo de los AINES puedo tomar. Entonces, imagínate el dolor que tengo. Pues cuídate, mis hermanos, estamos en contacto. Reposa. Yo sé que va a ser difícil, pero es un hombre de trabajo, ¿no? Fuera Rucho, pues ahí se le lleva relax, tranquilo. Fuera Macumba, ahí se le lleva relax, tranquilo. Fuera yo, ahí me la llevo relax, tranquilo, pero tú, tú que eres hombre de trabajo diario, que andas en la moto para allá, y andas en la moto, y ya te metiste a esa mani, y luego ya saliste, y ya te metiste a la carnicería, y andas y ahí anda la rumiga atómica en la moto, pues tienes que reposar, tienes que reposar y tranquilo, ¿eh? Te mando saludarte, cuídate mucho. Saludos, Mr. May. Gracias por las atenciones, saludos, Rucho, gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, ahí está mis hermanos y mis queridos amigos, ya nos entendemos qué fue lo que sucedió, llegó Carlos y bueno, ya lo llevaron ahí a su casa que reposar, imagínense, no puede tomar ningún tipo de pastillas, porque él es alérgico a esas pastillas, y entonces tiene los dolores fuertes ahí en, ahí en, junto al. En la ingle. El tiquitín, junto al tiquitín. Porque la, 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 la hernia inguinal es ahí en el. A un lado de la ingle. A un lado de la Inga, aquí en la, aquí en la pierna, ¿no? Ahí donde está este don, don, don. La parte de. Don Tiburcio, ¿no? La parte izquierda arribita de la pierna, no. No, no ¿Dónde es, dónde es, dónde es, dónde es, este, la, la inguinal, ¿dónde es? Eh, donde hace la pierna, se pega con el cuerpo en el abdomen. Ah. Ahí está, en un lado. Bueno, pues era incómodo traer ahí un. Ay, cállate, 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 cállate. Pero bueno. No digas nada. No digas nada, quédate callada. No digas nada que me recuerda. Tú tuviste, tú tuviste. Tengo una hernia. No me digas. Pero yo no me voy a. Bueno, que todos los que llegan a este programa les sale hernia ahí. No, lo que pasa es que en la juventud. Ajá. La actividad que tengas, como yo era portero y jugaba fútbol. Con ese ánimo era sortero. Sí. Jugaba fútbol. No, ya, ya. Sí. Pero, pero fíjate que yo me hice. Ándale, pero fíjate que qué pasó. Yo me hice la hernia ajá. Este, trabajando en el refresco. Ah, cargabas las rejas. Quise. Sin protección. Quise cargarla por ayudarle a los trabajadores. Ay, no puede ser. Ya sabes haciéndole al héroe. Ay. Y una vez quise cargar una caja, como no debía cargarla. Ajá. Me salió, pero estaba joven, ya de grande ahora, pues ya me medio molesta y algún día voy a caer ahí. Eso, muy bien. Bueno, vámonos al corte comercial. Regresamos. Ya nosotros nos despedimos. Gracias. Bueno, regresamos para despedido formalmente. Saludo para mi amigo el negro de la reserva que hoy se ha cumplido año. Negro de la reserva que hoy vamos a llevar su tortón de elote familiar y su chipotles dulces vas para afuera. Negro de la reserva, cante conmigo. Vamos a cantarle. Lo vamos a ir a ver en la noche. A las diez de la noche estamos en su casa. Ya lo sabe si usted también quiere su tortón de elote, se lo llevamos hoy a su casa. Hoy a su casa se lo llevamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Sí, hoy por ser tu cumpleaños. Se las cantamos casi. Despierta. Víbora despierta. Víbora despierta. ¿Qué es eso? Que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. La luna ya se metió. Saludos negro de la reserva. Saludos negro. Les desea su grupo. Hawaii cinco cero. Que bárbaro. Está de manteles largos. Muy bien. Y un saludo para el señor Anselmo Uscanga Bravo. Anselmo Uscanga Bravo que nos escucha en la Tuna, municipio de Tlaliscollán. Uy, yo conozco María. Tuve un querer hace muchos años. ¿A poco te avisa? Una señora jubilada que estaba yo visitándola de vez en cuando. Allá en la Tuna, municipio de Tlaliscollán. Le mando un saludote para todo el municipio y en especial al señor Anselmo Uscanga Bravo que todos los días nos escucha, así que muchas felicidades. Gracias por estarnos sintonizando, señor Anselmo Uscanga Bravo, en la Tuna, municipio de Tlaliscollán, Veracruz. Bueno, ¿Dónde vamos a trabajar el día de hoy, payaso Rucho? Ya para saludar al público del día de hoy y y ¿Qué hace? ¿Qué? Estaremos en la Ortiz Rubio. En la colonia Ortiz Rubio. ¿Hoy? Así es, hoy. O veintiuno de abril. ¿A dónde? Eh, con la familia Castillo, con la familia Castillo. No, pero es la veintiuno de abril, a ver, Rucho, deja, yo lo hago, yo lo hago. Dame chance, dame chance, yo lo voy a hacer. Es que en la misma calle, me equivoco. Qué bárbaro. Pero me equivoco en la colonia, pero no. Pero que una cosa es la veintiuno de abril, otra vez la Ortiz Rubio, nada que ver. ¿No están pegadas? ¿Eh? ¿No están pegadas las colonias? Pues parece, ¿Verdad? No parece. Bueno, ya. Familia Castillo, familia Castillo, vamos a estar con ustedes a la una de la mañana, familia Castillo, por favor, eh, todas las medidas de seguridad, porque es en la veintiuno de abril. Sí. Para mi gente, la veintiuno de abril, un salud muy especial, eh, identifíquenos, llegamos a una camioneta gris, o ¿Qué color es plata? ¿O qué color es mi camioneta? Plata, plata. Plata, llegamos a una camioneta plata, mi hija, la camioneta. ¿Eh? Y vamos a llegar ahí con la familia Castillo, eso es en la colonia veintiuno de abril, vamos a estar, parece ser que va a ser en la calle, parece que se van a cerrar la calle, va a ser el, parece ser, no me creas, no me creas, ¿No? Bueno. Y de ahí, a las dos de la mañana, pues son cuarenta minutos de de show, son cuarenta minutos de show, a la a la una cuarenta, estamos despidiéndonos, una cincuenta de la mañana, estamos subiéndonos a la camioneta, Jimmy, y el negrito mix, ellos desconectan el equipo y se van en avanzada hasta Lomas dos, en Lomas dos estaremos a las dos de la mañana, allá en Lomas dos con la familia de de la familia de de Lomas dos, de Lomas dos, muy conocida la familia de Lomas dos, ¿Verdad? A las dos de la mañana. Perfecto. Y ya de ahí nos vamos a a donde usted nos llame, a donde usted, a donde usted nos llame, nosotros le damos el tortón familiar y se lo entregamos en su casa. Hoy no hicimos chicas, ¿Eh? Hoy chicas no hay porque la familia se reúne, entonces, ¿Para qué voy a hacer chicas? Una no alcanza, vas a comprar cuatro para todas las cosas, mejor compro un tortón familiar y tienes lo mismo, ¿Eh? Bueno, gracias mis amigos, estamos en contacto, nosotros ya nos despedimos, Lucho, ya vámonos, ya vámonos, que estoy nervioso. Tengo que ir a la tintorería por mi vestuario, acuérdame, ir a la tintorería por mi vestuario, porque donde me cierren, toma la loma, ¿Con qué trabajo? ¿Eh? Este, tintorería. Y al chiquitín, Edgar, el chiquitín, no sabemos si iba a trabajar con nosotros, ya le dijimos a Macumba que tiene trabajo, si no llegara Macumba, ya no es responsabilidad. Ni mía, ni de la empresa, ni de Rucho. No, no, no. Ya se le dijo a Macumba, hoy tienes trabajo, vas a estar trabajando casi toda la noche en las casas del público, entonces, ojalá que no agarre el. El chapehue. El chapehue, porque entonces no va a llegar, así que pues bueno. Así que saludos para Edgar, el chiquitín, le pregunté que si hoy va a trabajar, dice quiero estar echado y tragando este pavo, papi, no puedo, pa hoy, la pasaré con mis abuelos, pero muchas gracias, de todas maneras, eh, muy bien, dice, oye, pa, y ¿cuándo puedo pasar por mi aguinaldo? Pídeselo a tus abuelos, hijo. Pídeselo a tus abuelos, hijo. Edgar, el chiquitín, no quiere trabajar el día de hoy porque va a ver a sus abuelos, ¿no? Está bien los santos. Y de, ¿tú sabes lo que va a perder este niño? No. Por no trabajar el día de hoy. Mucho, Víctor. Por favor. Y todavía me dice, pa, ¿y cuándo puedo pasar por mi aguinaldo? Pregúntale a tu abuelita, hijo. Pregúntale a tu abuelita, Víbora. El programa número uno de la radio, en Veracruz. ¿Sabes de qué tengo ganas, payaso Rucho? ¿De qué de qué? Pero ¿de qué tengo unas ganas? Yo veo que la gente. La gente. El veinticuatro y el, o el treinta y uno, no sé cuál del día, creo que el treinta y uno, se sienta en los portales. O sea, van a los portales. Ya, ya, ya. Aquí al centro histórico de Veracruz. Los treinta y uno, ¿no? Son los veinticuatro, no, ¿verdad? No, treinta y uno que esperan en el año ahí, ¿no? Ajá. Y siempre se me antojo, yo paso por ahí, veo a la gente relajada, tranquila, sin preocupaciones. Ya, pues que ya, que ya resolvió todos sus problemas. Ya resolvió todos sus problemas. Y cada año que yo paso, digo, algún día yo me voy a sentar ahí. Sí. Sin, sin, sin problemas. Sin pendientes. Yo creo que nunca me voy a sentar ahí yo. Sin deudas, ¿no? Ya tener todo controlado, o sea. Ah. No tengo banca ahí yo, entonces. No, este año todavía no tenemos banca. No, no tenemos. Vamos a trabajar para que el próximo año. Podamos estar. Bueno, pero yo conozco amigos que tienen, tienen preocupaciones, tensiones, deudas, y se sienten ahí a, a, a tomar, o sea, como que, como que dicen, bueno, ya, hoy me voy a dedicar a mí, voy a disfrutar yo, mañana ya veo cómo resuelvo los, los problemas. Pues sí, lo que pasa que uno dice. Pero a mí no me sabe, a mí no me sabe el Whiskey Lucan, si no tengo resuelto todo. No, y yo con problemas y con depresión y con, no quieres estar ahí, todos los que están ahí ya están tranquilos. Le mando un saludo a Edson Alemán, que Edson Alemán cada año está ahí, y mire que tiene como veinte boletas de empeño en su carro, y, 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 y está tranquilo ahí en los portales, se sienta con un botellón de agua. Edson Alemán, mis respetos para ti, yo de verdad digo, de, 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 ¿cómo le haces? No, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Con qué concha? De verdad me, me asombra ver a Edson Alemán con todas las deudas que tiene, sentado en altas, ¿no? En altas. Y, 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 y bueno, no, 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 pero me da, me da, se me antoja, se me antoja, se me antoja, llegar ahí, y convivir con la gente, y ver qué pasa el, el, el grupo norteño, y luego el grupo jarocho, y luego el grupo de mariachis, y luego el solista, y luego el, el acompañado, y luego el, la bailarina, y luego, hay espectáculos, este, eh. Populares, sí, para que la gente los, eh, se divierta. Público, ¿verdad? Sobre todo los turistas, ¿no? Sí, sí, hombre, ojalá que, que. Bueno, ¿y cómo se le hace? Nada más te sientas y ya, ¿verdad? No, pues, te sientas, pero pagas. No, pues, ay, Dios mío. Pagas y comes y. Por eso, por eso. Gastas. Sí, pero qué bonito es disfrutar, mis amigos. No, no, sí, es bonito. Se me antoja como veracruzano que soy, cada año, ver a tanta gente ahí reunida, divirtiéndose, contentos, alegres, quitados de la pena, y yo digo, un día. Un día. Un día. Un día me voy a sentar, y voy a pedir mis bebidas, voy a pedir de comer, y junto voy a tener a Payaso Rucho. Sí. Del otro lado voy a tener a, a, este, a Macumba. Junto voy a tener a Jimmy, fotógrafo Jimmy, del otro lado voy a tener al Negrito Mix, y ya. O alguien se me escapa. Alguien se me escapa. Eh, chiquitín. No, el chiquitín va a estar con sus abuelos. A él no lo llevo ya a nada, a nada. Contestamos las llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Cumbala, Jarocho, ¿cómo estás? Cumbala, oye, qué gusto, me da, Cumbala, que tenemos años de no saludarnos vía telefónica, creo que es la primera vez que llamas aquí a mi programa, es la primera vez que nos estamos saludando, Cumbala, gracias, este, por, eh, estar presente en el show de Jarocho. Sí, he marcado, este, varias veces. Pero yo no he platicado contigo, hasta haber contestado Víctor Sánchez, ¿a poco nunca habías hablado con Cumbala? No, 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 yo hablado con Cumbala yo no, saludado no, esta es la primera vez que lo recibo y ya estamos hablando. Bueno, pues aprovecho. No, de hecho he hablado en algunas ocasiones, atrás una vez que estaba trabajando, me que me dijiste que había mucho ruido. Ah, sí, no, no me acuerdo. Ah, tenía como, tenía como un mes, dos meses, cuando estaba, cuando estaba hasta la sexia y también lo marqué varias veces, cuando estaba contigo. Ah, es que ya tengo memoria, va, ya a mí ya se me olvida, se me olvida, y más las afectando la memoria de las deudas. ¿Cómo ha citado, este, Cumbala? Hoy es veinticuatro de diciembre, ¿qué, qué, qué vas a hacer allá en Estados Unidos? Veinticuatro de diciembre, Navidad. Mm, qué bonito canta usted, ¿eh? No estás de barbero, no estás de barbero. Y aprovechando, eh, que está, que todavía sigue ahí, este, mi hermano del alma, Víctor Sánchez, que tanto quiero y que tanto aprecio. Aquí estamos, Cumbala, aquí estamos. Una feliz Navidad, y pues espero que se la pasen bonito en compañía de sus seres queridos, tanto como para ustedes, como para todo, todo su, su familia, su, este, todos los radioescuchas, ahí, este, que se la pasen bonito. Muchas gracias, muchas gracias, eh, Cumbala Showbar por esos deseos, al igual que te la pases muy bien en compañía de tu familia, de tus vecinos, porque luego hay broncas con los vecinos, Rucho, que ponen en el estereo todo volumen, ¿no? O están tronando cuetes ahí, ay, no, pues. Acá, acá no, no hacen eso, acá no, no hay cuetes en este, en esta temporada. ¿Y el volumen del sonido? Ah, en algunos lugares, sí, donde es barrio, ves que hay muchos lugares que ya son como barrios latinos, que hay, que hay mucho, mucho hispano, ahí sí, este, ahí sí, este, ponen hasta DJ y todo, contratan ahí afuera en las casas, pero así no hay, no hay quien los moleste, de repente pasa el policía y sí, llega a decirle que le bajen el volumen, pero, sí, este, casi por un lugar se la pasan adentro de la casa, como es muy, es muy frío por acá también en esta temporada. Bueno, ahorita está, está muy raro el clima, está casi a setenta, a setenta grados, a setenta, este, Fahrenheit. Muy bien. Unos, este, treinta y, unos treinta y tres, treinta y tantos, yo creo, allá en México. Oye, con bala, oye, con bala, hoy estamos platicando acerca de las tablas de multiplicar, que hay veces en que no te entraron las tablas de multiplicar, no, no, vaya, no era para nosotros las tablas de multiplicar, te voy a hacer una pregunta, y ya sabes que si la respondes mal, vas para afuera, si la respondes correctamente, continuamos platicando, ¿te parece bien? Porque aquí, aquí todos son, o todos coludos, o todos rabones, aquí todos entran, vaya solo. Así es. Y él también tiene que responder, y si no sabe, sale del programa, ¿ok? Ándale. Kumala, ¿cómo estás con las tablas de multiplicar? Pues, más o menos. Más o menos, bueno, pues lo voy a sentir muchísimo, Kumala, pero aquí en ese programa, todos somos parejos, ¿eh? Todos somos parejos, así que. Sí, no mate. ¿Eh? No, mate, quería comentar que ya el depósito ya va, ya va en camino, el de, para eso también estaba hablando que para ahorita, para su, para su, este, almuerzo, o su cena de Navidad. Sí, con balas, sí, 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 pero aquí, pero aquí, todos son parejas, y todos tienen que decir las tablas, vas a perder el depósito. Espérate. Yo tengo que hacer la, ahí te va la, la pregunta de multiplicar, aquí, aquí no nos quieras comprar con tu depósito para ahorita ir a comer, saliendo aquí de programa con Alberto Aguilar. No, 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 te vas a perder el depósito, yo le tengo que hacer la pregunta, Rucho, se la tengo que hacer, porque aquí todos somos iguales, aquí nadie, aquí nadie es diferente, aquí tiene que también él responder, y si no responde, Kumala, sale del programa. Ah. A ver, ya, dale la pregunta de la multiplicación, ahí te va, Kumala. La pregunta, si no la respondes, vas para afuera, ¿eh? La pregunta es, dos por una. Dos por una. ¿Eh? Dos. Perfecto, ya ves, yo le tengo que hacer la pregunta, porque se ve, ¿el quién es para no preguntarle? ¿Eh? Perfecto, Kumala, sigue ese programa, felicidades, fíjese, este, respondiste correctamente bien. Muy bien, bueno, entonces, este, pues muchas gracias por, nos vamos a llevar a comer ahorita, Alberto Aguilar, nos lo vamos a llevar a comer ahorita, eh, de tu parte, y muchas gracias, este, Kumala, como siempre. Ah, sí, este, también, este, un saludo para, para mi hermano, también Alberto Aguilar, este, ahí que le vaya bien hoy en, en esta noche, en su show que tienen. Es mañana, es mañana. Oh, mañana, o sea, mañana. Mañana. Mira, te están atacando por, por mensajes de guasice, Víctor, qué bárbaro eres, ¿eh? Hazle una tabla de multiplicar bien, ¿cómo le preguntas eso? Oh, bueno, a ver, otra vez, quieren que te haga yo otra, otra pregunta de multiplicar, a ver. Ok. A ver. Ya, ese, ya depositaste ese, ¿cómo era? Ya. Ok, espérame. Ahí te va. A ver, tú hazle una, tú hazle una, para que no digan que yo soy el que le vaya el palero, hazle tú una, para que veas. No, ya depositó nomás a ver, te acuerdas, ¿eh? Cinco por una. Cinco por una. Cinco por una. Cinco por una. Cinco. Perfecto, muy bien, sigue, sigue con bala al aire, sigue con bala al aire, sigue con bala, voy acá al corte con bala y regreso con más, no te desconectes. Y tengo en la línea telefónica a mi hermano, a mi hermano Edson Alemán, que vaya, es un amigo, es un amigo fraternal, es un amigo que ha estado con nosotros, nos ha, pues nos ha acompañado durante muchos años aquí en el programa, con sus llamadas telefónicas y con sus opiniones. Ay, y tú me dijiste que no le hablabas, que te calla gordo. Mira, mira, tú no te metas, que tú no, tú no sabes de una amistad, tú no tienes amigos. Ah. Ni Roberto Carlos te considera su amigo. Y mira que Roberto Carlos tiene un millón de amigos, y tú ahí no estás. Mi amigo Edson Alemán, que es una personalidad veracruzana, él, 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 él tiene un programa, Lo Más Top de Veracruz. Ay, ya, ya, ya. Lo Más Top de Veracruz. Muy visto, muy visto. Lo Más Top de Veracruz, pues solamente lo ve la gente top, perdóname. ¿Tú has visto su programa? No, porque no eres top. No eres top, perdóname. No. Perdóname, pero no eres top. Ah. No. Entonces, eh, yo estaba hablando de él, me acaba de hablar, me dice, oye, amigo, que estás hablando de mí, me está hablando de mis amistades, de la alta alcurnia. Ah. Y ya le expliqué que estaba yo hablando de, 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 de Edson Alemán, de que es una persona, es un empresario solvente, que tiene la posibilidad del, del, del treinta y uno de diciembre, sentarse en una mesa aquí en el Zócalo, y, y disfrutar de toda la variedad que hay, ¿no? Así lo dije, así lo dije. Edson Alemán, hermano, buenas tardes, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya viste, Rucho, lo que hace un depósito? Sí. No, nunca, nunca, Edson Alemán, es un buen amigo de hace muchos años que, de verdad, ¿sabes qué? Te, 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 me encanta cuando te veo, este, que subes tus videos y todo ese rollo sentado en, en una mesa aquí en el Zócalo, disfrutando del treinta y uno de diciembre, con, con, conviviendo con, con amigos, tu, tu botelluca, tus refrescos, tu comida, eh, se siente como el ambiente veracruzano. Es un ambiente muy veracruzano ese día, ¿verdad? Muy, muy veracruzano eso. Tradicionalista. Una tradición, ¿verdad? Es algo muy padre, la verdad, estoy muy, muy, muy contento, como cada año voy a estar ahí en el corazón del centro del puerto de Veracruz, a partir de mediodía grabando nuestro programa, lo más top del puerto, acompañado invitados especiales del programa, porque el programa es musical, voy a llevar bandas y orquestas. Ah, va a llevar banda. Va a llevar banda. Anda, la banda de amigos. Aunque no atraquen a nadie. No, pero son musicales, son musicales. Son musicales, muy bien. Esa es la banda del barrio. Oye, qué padre, y, 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 ¿qué pasa? Porque yo he tenido muchas ganas de hacer lo mismo, muchas ganas, pero por trabajo, no se ha podido, por trabajo. Ah, por trabajo, seguro, trabajo. Por trabajo, sí. O sea, tú llegas, te sientas, pides tu copa, y, y, ¿a qué hora? O sea, eh, ya empiezan la fiesta del treinta y uno de diciembre, como a la una, dos de la tarde ahí, ¿no? Edson. Ya se fue, ya se fue a los portales. Edson. Edson, niño. El más top, se le acabó el saldo. No, ¿sabes qué? Se me, se, se me acabó la pila del celular, ¿tú crees? Se vino a terminar la pila ahorita. Ay, no puede ser. Edson, discúlpame, se me acabó la pila, mira, ya no, no prende, lo estoy conectando en ese momento, qué bárbaro. Es que todos ocupan el celular de cabina y nadie lo carga. Nadie carga el celular de cabina. Ya lo estoy cargando yo ahorita, pero. Te ofrezco una disculpa, Edson, alemán, y bueno, para felicitarte por todo, este, lo que, lo que has logrado, tu nombre sea, pues, bueno, él, quiero decir que es el embajador del carnaval de Veracruz. Todavía. Embajador. Sí. Oye, una disculpa, Edson, alemán, se cortó la llamada. No te preocupes, no te preocupes, así pasa cuando sucede. Lo bueno que todo el, todo el staff que tienes a tu alrededor está pendiente, ¿no? De cargarte las baterías de todo. Sí, es un equipazo que yo tengo, que no te imaginas, es un equipazo que tengo yo. Pero bueno, Edson, pues, estamos en contacto, este, te deseamos un un dos mil veintidós de mucho éxito, en un de tu familia, de de tus amistades, qué bueno que nos dejaste de frecuentar, eso, eso yo te lo agradezco, porque otro estuviera molesto, ¿no? De que ya no vamos al café, ya no vamos a platicar, a a a a a los proyectos, ¿no? Que tú tienes, a intercambiar proyectos y todo esto, porque ya tus amistades son otras, son más top, son más de. Ya Rucho me decía, ¿por qué no nos invita? Le digo, ¿por qué eres piojo? Él ya está en otro nivel de amistades, perdóname, pero cuando un amigo es amigo de verdad, entiende. Sí. Que tu amigo tiene que ir avanzando, tiene que ir avanzando, perdóname. No, tan tan pobrecillo que era, mira cómo ha crecido. Qué bueno, qué bueno que le recuerdas que él viene de abajo. De abajo, y muy abajo. Como tú también. Todos venimos de abajo, niño. Pero algunos de ustedes saben. Así se empieza, claro. Bueno, eso. Muchas felicidades, que la pasen muy, muy bonita en compañía de todos sus seres queridos, que tengan muchos regalos principalmente, que sean de amor y que estemos todos unidos principalmente, y si Dios nos ha dejado seguir aquí a pesar de esta pandemia, es porque tenemos muchas cosas que hacer de corazón, su amigo Edson Alemán, se los desea, y espero que este año veinte, veintidós, sea un éxito y. Gracias. Lleno de mucha salud y amor para todos ustedes. Ponte abusado el treinta y uno de diciembre ahí en el Zócalo, porque ya hay amenazas de una señora que no voy a mencionar su nombre, es una señora que te va a llegar a la mesa y se va a querer sentar contigo, y es una señora que que lleva saquitos de arroz. Entonces, además te voy a decir, no pongas sillas de más, porque se va a querer sentar la señora que que me acaba. Dice, dile a Edson Alemán que el treinta y uno lo localizo ahí en el Zócalo y que me guarde mi silla. Ya no hay sillas, este, ve que ya no hay sillas. O le voy a preguntar a Edson Alemán, Edson, ¿hay sillas este todavía? No, ya no. Ya no, ya no hay. Hubiera hablado antes. Tiene que pasar varias, tiene que pasar varias vallas para que llegue hasta donde yo estoy. Ah, estás, estás cercado en tu mesa, Edson. Sí, así es, se va a estar cercada, así, con la pena yo nada más de lejitos. Ah. Él, él tiene anillos de seguridad, así se llaman anillos, las, las vallas, las vallas para que. Sí, son pocas las pulseras que voy a dar con el chip para que no haya colados. Sí, porque con eso de que, ay, es que le voy a entregar un saquito de arroz para la suerte. No lo toques el saquito de arroz, ¿eh? No lo toques, ¿eh? No lo toques. Porque me hundo en el veinte, veinte. Sí. Gracias, Edson, estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Ándale, pues, muchas gracias. Ay, Dios mío, está Edson, hermano, regreso. Gracias, mis amigos, nosotros ya estamos por despedirnos y en la noche nos vemos en su casa. Me sobra un tortón familiar, uno. Ya, ya no voy a hacer porque me están pide y pide, hice uno de más, ya. Hoy todo el día voy a estar en el horno de la cocina, ya. Me sobra uno, la familia que quiera el tortón familiar, nos lo pide y se lo llevamos, ¿eh? En el momento de, de este, en el momento de, ¿qué será de, de, el chispazo salsero? Como cuál será buena hoy y complacer el auditorio. Pues una salsa, una salsa, pero, pero. Recomiéndonos una salsa, padre, una salsa en el chispazo salsero. Voy al corte y regreso para, para que usted mientras me mande un mensaje de WhatsApp y nos recomiende una salsa chispazo salsero aquí en el show de Jarocho. Voy al corte. Pues ya nos vamos, mis amigos, gracias a todos por habernos acompañado, un saludo muy especial a Charlie Show, más show que Charlie, que ya está, ya empezó, ya está trabajando, ya va en camino a. Ya no, Charlie Show ya está. Charlie Show no para este año, señores, señores, anda de aquí para allá. Para allá y para acá. Va a empezar ahorita a las tres de la tarde su primer evento y de ahí, este, los que continúan y mañana en el Tejar se va a presentar Charlie Show y a todo el equipo de los muchachos de Charlie Show, más show que Charlie, saludos y y éxito, bendiciones, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, cuídense, 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 pero de que Charlie no tome mucho, cuídense de que Charlie no tome mucho, porque él maneja, entonces cuídense que no tome mucho Charlie Show, por favor, cuídenlo, eh, se los encargo. Y para todos muchas gracias, mis amigos, nos vemos en la noche en su casa, veintiuno de, Colonia veintiuno de abril, llegamos a la una de la mañana y a las dos de la mañana estamos allá en Lomas dos. Vamos a ir a, a, este, a Sabrosura Bar, que también nos invitaron, va a estar Mario Polo también presente, es una fiesta privada, privada, vamos a estar en la fiesta privada de Sabrosura Bar. Así que muchas gracias a, al gerente Marlon, por todas sus atenciones, ya nos tiene ahí reservado, eh, un lugar, bar, y todo lo que se necesita para disfrutar en ese evento privado, solamente con la clave privada, entra usted ahí al, al, al evento, así que muchas gracias por la clave privada, estamos en contacto y nos escuchamos el día lunes, y nos vemos en la noche, si usted quiere algo, se lo llevamos en la noche, eh, ahí vamos a estar repartiendo. Y este tema lo sugirió Charlie Show, dice que este está muy bueno para cerrar hoy en diciembre, Virgen de la Caridad. Gracias, este payaso Rucho. Gracias a Dios, y nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes, sea feliz, busque la felicidad, porque ella, ella casi no se acerca. Casi no se acerca. Búsquela. Nos escuchamos mañana. El vacilón con Víctor Sánchez, ahora en podcast. Siempre, siempre hay la oportunidad de conocerle un nuevo amor. Escúchalo a la hora que quieras con un solo clic. Disfruta de programas anteriores con las locuras de Víctor, Rucho, y Macumba. Qué cocina eres. Qué cocina. Qué maravilla. Y vuelve a reír a carcajadas. Con las repeticiones del vacilón.